Aprender el gire. Me olvidó. En lo que entra alguno. Vamos a ver en lo que entra alguno. Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Vamos a esperar que... que entren los muchachos por ahí. Ayer tuve en Instagram un ratito. Diego, dime a ver. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo van a estar todos? Elcebe, mi hermanito. ¿Cómo tú estás? John, dime a ver. Saludos a Alex desde Denver. ¿Cómo está ese tema de Denver por allá? Hace rato que no voy a Colorado. El año pasado creo que fui. Jim, saludo. Chavalón, un saludo, dice Lenin. Saludos de Salem, Massachusetts. Espero que estén bien. Hola, Alex. Saludos de mi esposo Yuri y de mi parte. Un saludo, Ana, para tu esposo Yuri. Un abrazo. ¿Cómo va todo? Estoy trabajando más o menos las mismas cargas y por eso estoy... Tengo un chigma de tiempo ahora por las tardes. Estoy llegando un poquito... un poquito más temprano. Por eso estoy aprovechando para... Para... Oye, me prendí el gíral y empezó a botar humo. Empezó a botar humo gris. Pero mucho humo. Y estoy llegando un poquito más temprano. Saludos de Rhode Island, dice... ¿Quién fue que saludó? Pérez, apellido Pérez. Saludos para ti. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo andan todos? Hola, Alex. Saludos desde Chicago. Se ve un poco a poco. ¿Cómo es? La cámara se ve un poco opaca, ¿será? ¿Será la cámara? Yo la limpio con ustedes aquí arriba. No sé si eres tú con la señal o si está opaca, opaca. Saludos desde New Jersey. Saludos desde California. Mucha gente... Lo que se me ha preguntado desde que ocurrió lo del puente, yo creo que he recibido más de 200... 200 veces mensajes. Me lo han tagueado. Me lo han mandado por DM. Me han preguntado a mí. Y siento que hay algunos que quizá bien por esa zona que están preocupados por el... No sé si el flujo de carga vaya a cambiar, vayan a desviar. Me imagino que sí. No se sabe cuánto tiempo va a estar el puerto cerrado. Y yo creo que hay muchos... Hay muchos preocupados con esa situación tan triste. Imagínense. Hay personas desaparecidas todavía. Como dicen, todavía el muerto está caliente. para uno hablar de dinero y ese tipo de cosas. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Por encima, sí. El tema de los puertos es la primera línea. La primera línea casi mente de carga. Porque el mundo depende de todos. Cada país compra o si no exporta o importa. Y esa es la primera línea. Si esa se ve afectada, finalmente el que consume también paga las consecuencias. También paga las consecuencias. Entonces, hay que ver ahí qué van a hacer las autoridades. Si van a abrir un canal para que ese puerto en menos tiempo antes de hacerse el puente se pueda restablecer digamos la comunicación entre los barcos que entran y salen aunque el tema del tráfico sea otro problema. Pero el tiempo al tiempo un puesto... Yo no sabía que era tan grande. Yo he cruzado por ahí, por ese puente sin número de ocasiones. Y yo no sabía que ese puerto manejaba tanta carga tanta carga de los Estados Unidos. Pensé que Newark o de repente el mismo Norfolk pero no lo tenía tan claro hasta que ocurrió esta tragedia con ese tema de que era tanta carga que se movía por ahí. Entonces, cuando el transporte sea marítimo, aéreo se desvía eso genera unos gastos. Y el consumidor a veces se le ve refrejado. Ale, ¿por cuánto tiempo se puede poner un MC a dormir? Tú sabes que no sé. Yo el mío la cerré. La primera que cerré la primera que cerré en Florida la cerré mal y esa nunca la pude volver a reabrir. y cuando la traté de traté de reabrirla no pude y la persona la persona que me reabrió a R. Jones Transport o que me abrió a R. Jones Transport me recomendó que lo abriera de una nueva una nueva pero yo he escuchado que son cinco años pero no lo he leído no estoy seguro pero hay gente que me ha dicho que son cinco años pero no estoy 100% seguro. es el puerto número 11 por volumen imagínese no tengo así en seguridad cuántos puertos tiene Estados Unidos no y fíjense que yo trabajé en esa industria muy poco tiempo muy poco muy poco muy poco tiempo en la área de la cocina en la área de cruceros pero este no tengo en mi cabeza eh cuántos son en total y cuál es la manera es el número 11 eh imagínese leí por encimita que maneja 80 billones de dólares por año si he ido a ese puerto en pocas ocasiones eh no al puerto sino a las afuera del puerto y sé que ahí se mueve mucha máquina pesada lo que he visto ahí los los RGM y los Lowboy veo que siempre están por esa zona moviendo maquinaria pesada eh eso sí lo he visto yo por ese puerto y lo que me ha tocado ir a Amazon en distintas en distintas ocasiones vale tengo tres años siendo un operador mismo de pandemia los RAY eran muy buenos lo que está pasando ahora con los RAY es normal o es muy abajo eh ahora hay un pico hacia abajo Bruno los RAY de la pandemia no se pueden tomar como buenos y válidos porque casi nunca pasaba fue unas condiciones por el diseño del negocio el negocio es oferta y demanda y en ese tiempo se imprimió muchísimo dinero y parece que generó ansiedad tener dinero y estar encerrado con todas esas cosas y se vaciaron todas las cosas por el consumo que había todos encerrados y ese tema el viento sopló a nuestro favor pero mayormente es un sub y baja y los RAY yo creo que se mantienen dentro de un dólar a los tres dólares digamos al que coge un mercado normal al que trabaja con un broker diferente todos los días etcétera 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 pero este las condiciones ahorita que están son bajas por el poco consumo el poco consumo que hay ahorita vamos a ver que me escribió ahora por aquí que llevar a Savannah Georgia las cargas no podrían pararla esto todo caso incluye inclusive podrían llevar el puerto de New Jersey correcto yo me imagino que eso va se va a hacer un programa nuevo de itinerarios y se va a desviar todo ese tipo de cosas lo que pasa es que la logística la logística es espacio y tiempo ¿verdad? y en los lugares lógicos ahora yo me imagino que hay que buscar camiones eso puede generar oportunidades oportunidades para esos camioneros locales que vayan a llevar esas cargas donde deberían terminar pero a la misma vez eso genera costo va a generar costo quizás ese puerto era más favorable porque el barco tenía que digamos viajar menos o por el itinerario o por las tarifas que tienen cada puerto cada puerto tienen tarifas diferentes o porque los mercados que lo iban a cargar y lo cargaban estaban cerca o digamos en esa área y eso genera costos y cuando eso se genera costo ese producto a veces termina subiendo de valor pero en las crisis todas las crisis se generan oportunidades muchas 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 oportunidades saludos ales fuerte abrazo dice fidel del live anterior que ganaban 15 mil están hablando de pesos mexicanos y bolívares venezolanos ah pues no me lo dijeron no me lo dijeron hermano no me lo dijeron que era era de eso si me lo hubiesen puesto ahí yo entiendo mejor el puerto de new jersey new york es cuatro veces más grande correcto no creo no estamos discutiendo cuál sea más grande y quién pueda dominar eso si no es la logística muchas personas quizás dependen de ese puerto me han contactado dos personas que están preocupadas y dependen de ese puerto ese puerto ahorita está cerrado yo no sé cuántos empleados trabajan en ese puerto si eso genera una dinámica en la zona si se venden desayunos si se venden cena si hay un carrito que de repente va a vender por ahí y eso genera preocupación eso genera preocupación para muchas personas y trae consecuencias pero hay que darle tiempo al tiempo tener fe en Dios que yo pienso que quizás ellos remueven los escombros me imagino que el NTSB va a tomar su tiempo para la investigación el wreckage está ahí en el área no 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 es que están en un lecho marino de cuatro mil menos el barco está ahí el puente está ahí todo está ahí entonces yo creo que la investigación debería ser un poco más rápida y quizás de repente que muevan todos esos escombros y este que que rehabiliten por lo menos el puerto para que genere tranquilidad en los empleados y personas que quizás trabajen en ese lugar y puedan retomar a la normalidad el tiempo que es lo que yo creo que van a hacer y después la parte de arriba ya lo que sería el tráfico que quizás también a las personas locales de ahí generará estamponamiento y eso ya eso se puede tomar un tiempo tiene 15.000 empleados 15.000 empleados generados wow 15.000 empleos es una ciudad casi mente cuando se habla de esos puertos eso es una ciudad una ciudad Luis Mauri saludos desde Panamá un abrazo Luis de qué puerto hablamos qué pasó saludos desde Elbrón no sé si veo que ocurrió un accidente hace como dos días atrás dos noches atrás en el puerto de Bórtimo se me escapa el nombre de ese puente ahora pero es del de las 6.95 colapsó con el nosotros veníamos de Bórtimo justamente allí está llenando tremendo yo a veces yo a veces me topo esa 95 y a veces como que yo me pongo a buscar las veces que ayuda a caer a Bórtimo y son escasas quizá una o dos veces al año así pero casi nunca estoy por esa área por por la congestión y Washington y toda esa zona por ahí es fuerte el tráfico ayer me tiré live en Instagram completo el día chedo y tú estabas ahí ayer si ayer compartimos un ratito ahí en Instagram yo saqué una caja hoy del Silgin Terminal T oh pero que bueno pero tú sacaste una caja de ahí que bueno entonces que que sí que sí está circulando yo digo que son a partir de ahora del programa que vengan a entrar yo creo que hasta que no se limpie toda esa zona la unión está enojada como así un saludo especial de los camioneros unidos de New Jersey un grupo muy unido en los puertos de New Jersey unimos sismos unidos somos más que bien es Andrés Ospina un abrazo para ti hermano y para todos los muchachos del grupo eso sí verá la unión hace la fuerza oye dice el que la unión está brava tú sabes que yo cuando he ido poca vez a los puertos los que manejan las máquinas son de países raros son medios rusos no sé de qué países son y yo creo que hay unión y todo ese tipo de cosas ahí dentro de los puertos yo no lo manejo muy bien quizás yo he ido al puerto contado tres semanas en toda mi historia de los camiones si lo cuento un día que he ido otro día que he ido ha sido contado los días el puerto de Bóltimo roque claro ellos saben que se va a abromar todo y se va a joder todo sí no eso eso toma un tiempo y cualquier puentecito miren cualquier puentecito se toma años hacerlo se toma años eso es eso es una una labor este ardua que van a tener que hacer nos estamos muriendo de hambre en Amazon no hay carga y las cargas que hay están baratas también estoy estoy empezando a sentir las quejas de Amazon otra vez están baratas están por el piso es lo que ayer hasta ayer lo comentamos ratito dice ellos que mañana entonces quiere decir J&G trucking que tú eres de esa zona y tú haces puerto para lo que me estás dejando entender que fui a buscar una caja entonces eso es eso es eso es tu zona de trabajo Michael saludo esa es tu zona de trabajo Ale tengo un pertevir 579 2015 y alguien me puede orientar desde hace un año para acá el camión suena cuando uno dobla como si algo estrellara el camión el bushing pero sigue Joel no será el el sinfín lo que le llamo el sinfín el guía lo del power steering no un sonido así o pueden ser si es un ruido de metal estrelloso y no un sonido sino de metal yo no sé cómo lo llaman pero son como donde van los muelles van agarrados así digamos con unos tornillos yo se lo cambié yo se lo cambié y le quito el sonido al mío yo se lo cambié hace un tiempo no sé si sea eso no sé qué tipo de suspensión sea y es a veces cuando él dobla eso se mueve ahí porque ya puede estar flojo puede tener algún juego pero no estoy seguro qué tipo de sonido es si es de digamos de metal o un sonido de como de alguna bomba de power steering o algo así colegas de Amazon así están las cargas en todos lados tan barata wow yo vivo en New Jersey ah qué qué bien qué bien sabes cómo está la Flavet cómo está el mercado no 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 te sabía decir con plenitud pero yo tengo amigos ahí que me dicen que también está lento pero es de la boca de ellos que ellos lo escucharon cómo está hermano estamos bien Rafael y tú lo hubo ya lo hubo tiene razón tiene razón el Peter Biel puede ser los bushing de la cabina de la cabina ahí por el sonido casi mente uno tiene que escucharlo uno porque uno no sabe a veces a veces ya con el sonido que le haga familiar uno lo puede reconocer o describir bien qué tipo de sonido qué es lo que siente a ver si uno lo adivina vamos a ver colega voy mañana otra vez otra vez pero qué bien entonces quiere decir que no sé si son cajas que ya estaban ahí adentro o de barcos que ya estaban ahí adentro que la están bajando o si no creo que se haya retravescido un flujo todavía al parecer estaba cerrado pero darle tiempo al tiempo de repente aquellos que trabajan local por ahí si se le multiplica el trabajo a la gente de New Jersey o de Norfolk no sé si tiene creo que por esas costas tienen puertos hasta Miami desde 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 donde empieza May por ahí hasta Miami hay puertos entonces de repente abrirse un poquito más para que continúen trabajando y no se le cambie tanto lo que es el tema económico saludos hermano desde Holland Michigan ya llegué de Texas y descansar deje mi live muchas gracias Richard los live ayudan que las personas sigan viendo lo más para adelante eso es importante espero que 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 esté bien Richard que haya llegado bien que eso es lo importante a un amigo se le acaba de caer la carga del flatbed y está en el shore de Ohio como así como puede hacer para que una grúa se lo lleve esa carga para una yarda wow pero pero explícame mejor se le cayó se le cayó en el shoulder eso en el paseo él está en carretera ya pero se le cayó para el piso o se le viró arriba de la flatbed y qué tipo de carga es hay que hacerse muchas muchas preguntas Ohio es un tema complicado con el DOT en qué parte Ohio es hay que tener mucho cuidado que no le saquen los ojos de ahí en Ohio con el tiempo a veces hay que tirarlo al seguro si es una cosa mayor qué 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 tipo de carga de Michael oye el camión me frenó a 5 millas por hora por problemas de def oye Andrés a mí no me ha pasado pero me lo han dicho mucha gente todavía yo no me ha pasado pero eso 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 es algo que tenemos que lidiar con es algo que tenemos que lidiar a veces si vamos a ver eviten la 95 Sur y el 8 95 cómo se va a poner eso por ahí con todo ese con todo ese tema de tránsito hermano eso eso va a ser fuerte creo que ahí lo más que va a ser estresante para los locales es lidiar con todo ese tiempo hasta que vuelvan a restablecer ese puente y y y y que el tráfico por ahí el tráfico por ahí es bravo imagínense con un problema mayor así si eso le conviene al puerto de Nueva York correcto siempre las crisis y los problemas a uno le vas a perjudicar y a otro le van a beneficiar eso es tal cual tal cual tal cual entonces hay que ver ahí cómo cómo se va a desarrollar la economía en el futuro dice Roberto dice ahora estoy en clase pero después veo en live un abrazo de Argentina que bien un abrazo ahí eso yo los dejo ahí siempre para que mucha gente le encantan los videos los entretienen me lo escriben también está en la tierra en la tierra del cháuder ahora estoy entendiendo mejor es un motor de 48 mil libras la policía quiere que se la lleven de ahí pero la grúa no quiere el seguro solo quiere cash no quieren seguro ellos entonces hay que buscar otra grúa hay que esos son ya óigame bien óigame bien la primera cosa Michael que me dice a mí un brubero que quiere cash ya yo sé que son primos del traductor de Otani son gente que le gusta el dinero y son gente que le van a sacar los ojos a uno esa es la primer señal el gruero de renombre a veces ellos te dan por el cuello también te coges tu seguro y resuelve la autoridad pero ese que está buscando dinero algo vio en el camión algo algo sintió que él quiere solamente cash entonces ya eso me está dando un mal indicio 48 mil libras no es tanto para una grúa de esas magnitudes pero hay que ver qué tipo de motor y qué valor tiene eso y ver porque ellos no quieren no quieren seguro pero ya eso desde que me hablan de cash ya yo sé que hay un hay un bobo como decimos entonces hay que entonces si ya porque estamos hablando de 48 mil libras ahí ya uno ya entre amigos para moverla eso entre 5 amigos que nos paremos ahí está difícil ya eso casi tristemente es de de grúa de grúa para que puedan enderezarlo digamos buenas tardes qué piensas de los list purchase Rivas ayer ayer hablamos un ratito de un muchacho que le está yendo bien con prime léalo bien eso siempre ha existido y yo he visto personas que hacen esos list que a veces están más estables que los que estamos solos pero también hay gente que estamos solos que estamos estables también pero he visto gente de esas que viven estables tiene su pro y su contra pero deben leerlo bien 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 o una persona que lo traduzca pero nunca voy a hablar más de eso dice mejor para los camioneros más más movimiento eso eso sí es verdad pero hay que ver hay que ver cuáles cuáles a cuáles le conviene más pero yo creo que todo eso donde se reubiquen esas cargas van a tener más trabajo en los próximos días yo estaba en maryland en el momento que pasó y pararon el tráfico en todos lados wow yo me imagino que como a la hora del llamado de una situación así no se sabía lo que estaba pasando y me imagino galáctico que por motivos de seguridad como no se sabía entonces estuvieron el tráfico digamos en todas partes como tú dices tengo seis meses con Siriel que compañía me recomienda para comenzar a trabajar váyanse para Prime porque ahí que yo estoy viendo que están un poquito mejor los muchachos y le están pagando mejor tú hablas inglés trato y hablo lo que trato de pretender me gusta pretender que no que no entiendo nada pero yo trato de comunicar ve mira lo que dice quiere 9500 solo cash o tarjeta pero el amigo mío no tiene ese dinero wow 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 en qué parte en qué pueblo que está en Ohio porque ya ya en inglés cuando tú le hablas y amigos ya grueros no 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 quedan tampoco quizá en Orlando ahí uno puede conseguir pero ahí en Ohio es un poquito más difícil 9500 son por enderezarlo o por llevárselo a un lugar hola Alex Luis Marte desde Panamá 25 años de conducir trailer la pregunta es será pero no puso más no pusiste más Luis o no sé si me vas a volver a escribir aquí yo no sé si se le cortó pero no está no está ahí Alex cree que los puertos de Newark suban más la carga por el volumen puede ser yo creo que sí yo digo que sí ahora hay que ver el horario de cuántos barcos servía ese puerto y y y mover esos hierros y y estar seguro impresionar todo ese tipo de cosas remover yo creo que hasta que no se investigue ahí la ley de Estados Unidos dice claro el preliminar tiene que salir en 30 días 30 días el NTISB tiene que dar razón preliminar de lo ocurrido ahí y tiene 15 meses para dar un reporte final de lo que salió ahí yo después de ellos recauden todo 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 que no hay duda que se ha quedado ni nada de evidencia nada entonces ahí ya pueden empezar a mover los escombros para entonces reabrir el puerto pero por un lado los que estaban encargados de ese navío a la hora de ocurrir están vivos entonces la investigación tiene que ser más rápida saludos Alex ¿dónde estás hoy? estoy otra vez en Michigan no hay ahí vi que me escribió casi ahora ¿cómo está todo? ¿cómo las cosas? carnal es pantalla verde detrás ¿cómo? ¿cómo? no entendí ya vi tu trailer óyeme hola Luis me cortó para conseguir trabajo allá gracias siempre va a haber trabajo en Estados Unidos siempre a veces hay más a veces hay menos pero pero siempre va a haber oportunidad es levantarse es levantarse a esa vuelta es levantarse a buscarlo dice Feli que eso será un caos por ahí oiga el tráfico qué cosa qué cosa y yo no sé eso no estaba yo creo en el radar de nadie cuando a mí me mandaron toda esa cosa yo dije guau 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 me acosté y nunca puede pasar accidente y ocurren accidentes pero yo no lo tenía ese presente ese guau ese no lo estaba viendo un radar Jesús David oye así se llama mi hermano que tal Alex todo bien cuántos días estás durando estoy yendo los fines de semana a la casa estoy yendo los fines de semana a la casa eres cubano soy dominicano pero tengo sobrinos cubanos también yo soy del mundo entero tengo mire yo tengo sobrinos ecuatorianos cubanos venezolanos óigame bien tengo hijas japonesas chinas y dominicanas también yo tengo gente en el mundo entero en el mundo entero así que para mí todos somos primos sí saludores no sé si te acuerdas de mí soy la persona que te ayudó con la dirección cuando tu padre estaba interno sí en Santiago estaba buscando una medicina y yo te dije dónde podría conseguirla sí 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 hermano cómo tú estás cómo tú estás muchas gracias muchas gracias Ramos cómo tú estás cómo estás discúlpame cuando pueda me da información cómo tengo que hacer para empezar gracias si no si no si no tiene residencia o no tiene ciudadanía o no está aquí la única forma es siendo camionero hablando cierto nivel de inglés y a través de visa solution si es de necesitar lo único que yo me he visto que he visto en el extranjero que han venido han venido porque ya son camioneros de su país hablan ese nivel de inglés y a través de esa empresa de visa solution ese proceso toma como casi tres años yo he visto que han llegado o sea yo soy testigo de que ha venido gente ya y están sus esposas aquí y están con su familia no son cientos pero quizás cinco buenas tardes Alex estoy pasando cerca de donde estás por voy por el 69 69 el 69 allá en en eh indiana michigan yo estoy en en lake orion orion estoy yo yo estoy más hacia detroit eh 69 camino a pontiac michigan pontiac michigan vamos a buscar yo empecé a trabajar cinco dos y me y no me está resolviendo hay que sacrificar la familia para hacer dinero en este negocio yo me quedo con la carga cargado me quedo cargado con la carguita para eh a pasar por ejemplo ahora tengo que pararme cinco días eh la 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 mi hija tiene algo de la universidad tiene algo de la iglesia también y me tengo que parar eh mañana ya me tengo que ir para la casa no quería irme pero las fotos son las fotos para para que le prometieron un montón de cosas pero al final están trabajando del market a como está el precio y le descuentan muchas muchas cosas pero no me ha vuelto a decir nada y fue cuando ellos salieron del principio pero me llegaron muchísimas quejas le estoy dando un poquito de tiempo todavía sí pero pero llegaron muchas quejas también pero ahorita ahorita va a llegar quejas de todas las compañías de todas porque porque está el mercado mal yo tengo un RGM oh mira que bien y usaba mucho en ese puente por allí trabajan los oversight yo yo siempre he visto especialmente eh BigSmart eh especialmente las máquinas de agricultura verdad muchas máquinas verdes mucho John Deere mucho John Deere mucho John Deere y mi mente me decía eh será que esto sirve este puerto sirve a Brasil será que esta máquina cuando busco quién es el que más siembra por la región y yo será que esta máquina van para Brasil eh eh o para Sudamérica o por siempre yo decir toda esta máquina toda esta máquina que 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 salen desde el puerto de 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 Baltimore pero eh eh no sé para dónde van no sé si cruzan por el el canal de Panamá y van para Asia pero para mí mi mente siempre me decía será que van para Brasil estas máquinas siempre yo vi yo vi muchas de esas máquinas y cuando en principio vi la noticia y dije cunchule ese ese puerto si todos los oversight del mundo eh todos los oversight del mundo van por ahí yo lo yo lo he visto entonces hay que ver también si los otros puestos están habilitados para ese tipo de de carga también que que se mueve por ahí saludos desde mexica de mexicali méxico dios te bendiga césar un abrazo hasta méxico no de mi país favorito pero mira que bien dice mi mamá si todo oversight nos tiraba por allí yo recogía y también dejaba máquinas dejé muchas máquinas que iban para Sudamérica usadas ok yo decir toda esta máquina no son nuevas entonces porque parece que son nuevas parece que son nuevas cuando uno la ve de arriba que uno o cuando uno va al puerto a amazon yo veía que llevaban los RGM los RGM yo veía que eran no son nuevas también van las usadas por ahí muchas gracias ya la asegura la aseguranza va a cubrir todo eso es lo que había que hacer no le den casi a esos tigres porque el seguro va a pelear por ti el seguro va a pelear por ti pero pero aunque a uno se ve perjudicado como quiera al final ellos le cobran a uno pero es mejor eso vale mete en un live live stock market para que veas el precio del ganado en texa y veas más o menos cómo va a subir la carne dentro de poco así está 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 cara la carne ay mi madre tengo que meterme tengo que meterme está 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 cara la carne no la carne ya está cara el 10 millo está a 9 pesos ni de Napoli a 8.99 el 10 millo para hacer eso es de loco es de loco que está la carne la que vamos a dejar es usada pero tiene que ir limpia yo ve acá y toda esta máquina nueva mi amor cómo tú estás estoy aquí un chico ahora vi que me escribiste me estás escribiendo me estás escribiendo pero estoy aquí como estoy llegando temprano como estoy llegando temprano estoy aprovechando porque yo tenía eh mucho tiempo que no no podía hacer casi dice dice llegó la jefa no ya está por ahí la jefa siempre siempre está pendiente tiene visita allá a la casa esa 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 está fajada sí dice mira lo que dice Luis mira sé que me tienen loco con lo que estábamos hablando el otro día dice que comparte para que no te jale la oreja no mañana voy para allá tú me termines un lease financiado o trabaja como company guil algunas personas de boca le vende un camión usted lo va pagando si tú llegaste al final él te entrega el título si tú se lo devuelves él te entrega él no te lo entrega así es que más o menos pero él no lo está haciendo no lo está haciendo pero digamos si tú trabajas con él par de un añito por lo menos y él te conoce él hace ese tipo de cosas es fácil tener camión aquí solamente hay que dar bien ah pero tú estás aquí yo estoy en en Lake Orion Lake Orion estoy en una cervecería aquí porque las 69 cuando me cuando tú me hablas las 69 las las 75 déjame meterme aquí al mapa el que no conoce Feli tú estás ahí por ahí es que uno se mete a Canadá y se hace cuenta yo estoy un ching más para abajo que tú un ching más para abajo que tú mira mira tú estás por aquí arriba y yo estoy aquí abajo donde está la bolita sí tiene que tener tiene que tener mi hermanito está allá estoy aquí Feli estoy aquí estoy aquí ojalá que este que ese barco no tenga Progressive Insurance porque Progressive está subiendo a 400 800 mensuales no no sé yo creo que un barco eso seguro que ni se puede decir la cantidad pero yo me imagino ahí que va a haber una guerra una pelea una pelea larga cuando ocurren ese tipo de accidentes a veces dura 3, 4, 5 años discutiendo un tribunal por quién tiene la culpa ese barco estaba en Bahía todavía el capitán siempre tiene el comando del barco pero ahí yo me imagino que era una empresa que lo estaba piloteando para que no ocurra lo que ocurrió entonces hay que ver si el barco tiene de perfecto hay que esperar todos esos tipos de detalles cuál es el historial cuál es el incidente han tenido anteriores hay que esperar que los investigadores digan todo 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 para aún interpretar mejor qué sucedió ahí qué sucedió ahí pero eso dura mucho eso dura mucho eso dura mucho eso dura mucho sí vamos a dar like muy poco like dice 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 Anthony muchas gracias Anthony los like siempre ayudan voy rodando ah usted viene para acá Feli cómo va a ser no espérese espérese pero ¿y ahí dónde te cargó cerveza? porque ahora me asustó si usted ya llegó a Trento me encargó yo estoy aquí donde nos vimos los otros días le cogí yo el parqueo se lo cogí el parqueo usted viene para acá ay mi madre cómo va a ser yo estoy y le tengo tres parqueos guardados aquí no sé si no sé si ellos vayan si yo digo que los abren si no yo me la acerco con el camión usted me tira yo me me le pego por este lado y la abro porque este lado abre automática y cómo se llama y entonces así te puedo entrar dice que los likes son gratis dice Angel es verdad voy a entrar voy a entregar en Clayton ok y de ahí voy para allá ahora sí diáceme hermanito porque tiene un día largo todavía usted tiene un día largo 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 todavía y ojalá sea un drop a full le dejé ya un trale grande liga le dejé un trale hoy nítido hay que ponerse guapo como así guapo de bonito o guapo de bravo dice por qué esta lengua es español qué lengua hablas rico estoy casi dedicado estoy casi dedicado yo hice las tres semanas anteriores una que pasaba por mi casa esa me dejaba pasar por mi casa dormir 10 horas pero me tenía que levantar a las 4 de la mañana y no está saliendo no está saliendo son piezas de autos y van a tres entregas y los tigres de la compañía no lo quieren hacer ninguno entonces yo la estaba haciendo y ve como tres semanas yendo y ahora estoy dedicado para acá en esta como quien dice porque he venido ya como dos veces si si drop a hook ay qué bueno porque así es rápido ojalá que sea el trailer que yo le dejé ahí dice Alex Hernández Santos buenas noches saludos desde Tampa Florida Alex saludos Angel tírame joseabat 715 arroba yahoo.com buenas noches hermanos genie barban de Texas saludos hermanos como está todo vacaciones de semana santa pero que bien la semana santa la semana santa la semana santa ya empezó 2450 hace que usted anda el 2450 ese está bueno también a mí me sorprende que la gente piensa que tú eres loco cuando hace las cosas locos son ellos no no o sea rico uno a veces toma decisiones que no hacen sentido pero ya uno ha trompezado tanto uno ha trompezado tanto que a veces ya uno ha tenido que hacer cosas a veces uno falla en algunas a veces uno no falla en otras pero ya son tantas tantas cosas que uno ha hecho que ya uno toma la decisión que más le conviene que más le convenga yo estoy ya en no tener tanto estrés en no querer hacer ese ese mundo llevarme ese mundo y no hacerlo lo fijo y seguro ya empezaron los amigos Ricky Martin que a tirar corazones no 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 esa gente no hay quien lo bloquee yo bloqueé como 15 el otro día y no y no y no y no y no sé cuál es no 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 sé si ustedes están viendo algo ahí que no que no que yo no estoy viendo no no sé si ustedes están viendo algo que yo no estoy viendo pero a veces no es fácil caerle atrás a todo esto loco como que se ve pequeña la pantalla como así que se ve pequeña la pantalla ah no los corazoncitos y son estos sí pero uno no sabe si hay una si hay una se hay una polla al otro lado que está viendo a uno sí es porque hay un 7% que son mujeres cuando viene a ver uno no sabe quién es que está viendo a uno y están tirando corazoncitos eso está bien que tienen corazones dice Luis eso es verdad se ve pequeña yo no sé yo trato de poner el link yo trato de hacer un montón de cosas y no se sabe que miren pero para que ustedes se vean ustedes mismos yo me estoy viendo como si estuviera normal yo miren usted está viendo que yo me estoy viendo allá completo no sé si se pueden ver por ahí mismo no hay media pantalla está toda la pantalla completa miren miren desde arriba hasta abajo no sé el por qué se mira a mitad ah déjeme traerle una foto para que enseñe la foto miren miren vea vea como vea como sale miren toda la pantalla cuando se me parte cuando está aquí en negro una parte ya yo sé que está funcionando el loader link pero miren a usted le está funcionando el loader link pero a mí no me deja que entonces yo agregue a alguien aquí porque estoy yo mirándome de una forma diferente a lo que ustedes están viendo el por qué será no sé no sé está en vertical por eso ok yo sé que youtube quiere que uno grabe en 1030 pero los en vivos naturalmente vienen en vertical cuando ya uno agrega una persona por aquí ya se pone uno abajo y otro arriba pero hay gente que hace los live horizontalmente pero es con cámara yo he tratado y lo ha punchado 50 gente que sabe de eso y no lo ha podido poner pero no sé por qué no sé por qué no sé por qué está haciendo eso saludos desde San Juan Puerto Rico Juan para ti un abrazo oye San Juan en la casa cuántos recuerdos de PR Fuerte Tierra oígame había un puente no sé si ese puente se tiran los jóvenes todavía pero en Fuerte Tierra ahí yo yo iba de muchachos en la bahía trabajé en el hotel San Juan y trabajé en el en el condado plaza también en el condado plaza pero hace muchos años dice Pérez que yo le tiro para allá un par de corazones que son de cariño hermano no claro eso no es nada eso no es nada Ale usas cuaderno de los números yo uso yo uso yo apunto todo yo apunto apunto todo pero ahorita no quiero ni ver los apuntos base llena Sinao Albate Ale Javá séptimo inning el pitcher está calentado cansado bendiciones y energía para todos un día a la vez eso sí me lo muchas gracias empieza mañana empieza el beibol déjame ver mañana cómo estamos mañana sí mañana ya se empieza la temporada de pelota puente los puente los dos hermanos es verdad ahí mi mito ahí mi mito no sé si la gente se tira todavía pero eso eso era eso fue parte de mi de mi niñez una pregunta de dos de dónde sos soy dominicano dominicano pero crecí en Puerto Rico también de michigan de michigan a texas se encuentran cargas con rey bueno michigan es un mercado bueno especialmente para ir hacia el sur hacia el sur tengo rato que no cojo una carga así para allá para texas para decirte a cómo estás pagando pero no es malo ahora de texas para atrás para michigan yo creo que te van a pagar bien poquito eso el screen yard eso es verdad mi manito a maury tengo que aprender a hacer eso aprender a hacer aprender a hacer el screen yard eso yo creo que quizá uno le da mucha carga al teléfono y el teléfono le responde a uno de una forma loca ahora nos continuamos a live todos los días adivinen se desaparece cuando yo tengo tiempo en la casa pero imagínense en la casa se me hace difícil yo me conecto ahora yo llegué temprano ya más o menos cené y todo y yo trato de compartir y de que de que hablemos pero ya en la casa imagínense no los veo a ellos tengo que estar lo más posible y como quiera a ver si uno le pone el teléfono la mano al teléfono todavía se tiran del puente ah no pues hay que ir a tirarse la subida de Texas para mí está muy mal dice Richard ah bueno Richard conoce ese mercado mejor que yo del puerto de Houston a las ciudades de Texas están pagando bien jodido todo como a un dólar 80 promedio de la milla dice del puerto de Houston a las ciudades de Texas está jodido bien jodido como al 1.80 que están pagando ya ahí te pueden tener una referencia oígame imagínense ustedes que yo vaya a la casa y me ponga yo yo quisiera compartir pero imagínense y otro divorcio más ya yo no lo aguanto eso ya yo no aguanto otro más entonces es mejor yo estar en la casa con ellos la casa es para la familia así mi mito es saqué todos los endos incluyendo hash tanques pero solo tengo años y medio manejando crees que yo pueda conseguir trabajo moviendo gasolina wow en un mercado tan raro como estamos como se llama un mercado tan tan raro yo no lo descarto no lo descarto porque yo vi un muchacho que fue un año consiguió trabajo de gasolina en Nueva York pero eso fue un día un día eh eh pero pero no lo descarto hay que ver hay que ver qué es lo que vamos a ver una pregunta Alex cuánto es lo mínimo en estos momentos que un dueño operador versus list operador el dueño operador que esté buscando dos mil quinientos después de pagar todo tiene que quedarse ahí donde está porque es menos es menos que mucho 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 están buscando entonces es un list yo creo ayer el muchacho habló de tres mil dólares que ha hecho semana de tres mil dólares en prime como list después de pagar todo ayer un muchacho que lo hizo lo dijo ahí toda no 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 soy del equipo Ricky Martin Juan González soy 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 padrote soy macho tiene que tener mínimo dos años para mover combustible dice Alex Hernández mira él dice que tiene que tener dos años yo vi a un muchacho pero vuelvo y le digo ahora no creo que sea con compañía así como Psycho K esa compañía así como eh se me escapa el nombre es con K que empieza uno y tiene la letra azul esa no creo porque esa le gusta ya experiencia pero hay unos lugares así como en ciudades bien grandes incómodas que le da trabajo conseguir esa gente de que puede ser que quizá lo consiga porque yo vieje muchacho dominicano es pero es a las seis de la tarde que arranca y en sitio incomodísimo ahí en el bron todo el bron todo el bron todo el bron como él consiguió ese trabajo con un contratista que trabajaba ahí adentro y después él se fue con el contratista de de se fue del contratista y entonces como llama se fue pegando ahí y lo consiguió el endor el endor de tanques en tu CDL y Hashma dice si él dijo que lo sacó él dijo que lo sacó no puede si tú le quieres eso no calle atrás que lo más que te vayan a decir es que no Diego saludo dice Mario que cuando pase por Chalove tiene un obsequio muchas gracias después que el mercado de febrero para acá mi hermanito Feli va para allá porque le desazona después que se puse en la carga como están ahora yo no he vuelto a bajar por las 77 yo tengo que tener desde enero que no voy José mayormente la licencia de CDL se saca más o menos de dos formas por ti mismo buscando una escuela privada que tú pagues todo los digamos el tiempo que se necesita las horas que se necesitan de entrenamiento y pasando todos los exámenes de tu estado tú vas saca el General Knowledge ya teniendo una escuela local que dé clases de CDL por ahí una escuela privada General Knowledge Combination Airbrae ese tipo de exámen la inspección y así tú puedes tener la licencia pero todo eso mayormente sale de tu bolsillo y antes yo he escuchado que hay gente que la ha hecho de 800 a 10 mil dólares dependiendo cuál sea la escuela cuántas horas te den etcétera etcétera ahorita no sé cómo está la licencia CDL o en cuanto fluctúa pero yo he escuchado de mi experiencia pasada de 800 a 10 mil dólares pagados por la licencia por la licencia eso dependiendo de dónde tú la sacas un cordial saludo desde Hermosillo Sonora saludo saludo Eric cómo está Sonora dímelo 3.500 en Miami la saqué en noviembre muchas gracias eso sí una referencia eso sí una referencia buena 3.500 es una referencia buena mira dice Félix 7.000 a 10.000 es dependiendo ah no te explica la otra parte la otra parte yendo digamos como una escuela sea Swift Prime no sé de esas que te den de las mayores y ellos te van a hacer firmar por un tiempo ellos cubren todo y es como como que te lo van descontando por el tiempo de servicio es lo que yo entiendo nunca lo he hecho así mira P.A. 3.500 a 6.500 Boston sobre los 12 esto no hay que lo entiendan la CDL por todo cada estado cada estado tiene un precio diferente así mismo es como tú lo estás explicando sobre sacar la la así mismo a mí me pasó con CFI cada cada mayormente son no sé si hay un sinnúmero de maneras de de cómo de cómo sacar la CDL pero mayormente mayormente es así mira 5.300 en pie si nos ponemos a preguntarle cuánto vale la CDL óyeme cada uno pasó una experiencia distinta la ciudad se le paga si está colectando esa es otra forma también es verdad yo conozco gente pero hace mucho que no veo tanto ese caso pero en el 2008 el departamento de trabajo te refería a que tú sacara la 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 y la ciudad te la pagaba yo me imagino que esas maniobras ve míralo ahí él 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 esa maniobra todavía se hacen todavía se hacen ya, Abraham está despierto hermano, gracias el hombre está en Valencia, ¿qué hora es en Valencia ya? son las 8 aquí, pelado voy a tener que poner el cargador mira, y no hubiese entrado, se me apaga se me apaga y no me doy cuenta Abraham, Abraham siempre hace el esfuerzo de estar aquí la 1 y 16 de la mañana ay mi madre ya a esa hora yo he hecho pipí 3 veces ay Dios mío óigame, ya yo me estoy casi levantando ya a esa hora Goodwill entrena a cambio de trabajo poco tiempo ¿cuánto tiempo Jim? si tú te lo sabes Goodwill cuando viene a ver infinidades de hacer la licencia, el departamento de trabajo la ciudad etcétera, etcétera, etcétera sí entonces hay un sinnúmero ¿qué es lo que dice Gregorio? estamos bien hermanito Fajau sí Snyder en Green Bay Wisconsin puede sacar y entrenar la CDL y puede trabajar en cualquier estado sí, hay muchas compañías grandes que se dedican a eso yo opino que después de tener 7 hijos no se no se voltea ya óigame no es fácil dígame a ver óigame ya yo tengo hija grande y doctora me van a salir psicólogas mecánicas eléctricas poco a poco poco a poco el que empezó temprano termina más temprano aquí se va se ve chiquito y dice óigame pero ¿por qué será? yo no sé no sé todos lo están viendo de una manera entonces no sé qué pasó no sé pero yo no le he hecho ningún cambio no he hecho nada y dice que se ve en el cuadrito pequeño no tengo ni la menor idea de por qué bien y Astrid y Rolando y ahora y Alaceli ¿cómo están todos por allá? quieren montarse en un 389 el otro día a tener Alaceli y él la vida es así a veces la vida es poco a poco lo que pasa es que a veces yo veo que la inflación lo lleva lo lleva al desespero y querer llegar rápido pero la vida es ¿cómo se llama? es un paso a la vez está pequeña la pantalla lo siento mucho no sé por qué no sé por qué en mi celular se ven muy bien los comentarios dice Al pero aparece la pantalla y no quiero ponerle la mano porque cuando viene a ver se cae y ya en un año sale gratis dice Julio yo digo que entre menos te gaste para sacar la CDL usted va a pasar más trabajo pero el trabajo lo va a llevar a usted a coger experiencia y que gastar 5 mil dólares como está la cosa ahora en vez de comprarse o guardárselo para un down payment de una casa o para comprarse una para comprarse una propiedad es mejor es mejor digamos este guardar esa plata mira Rico dice que se ve bien lo otro dice que se ve pequeño eso eso no hay que lo entienda vale el 8 de abril tiene cuidado no sé si ya sabes acerca de esto será lo de la eclipse me lo han taggeado también como 30 veces eso no sé si es eso que me estás hablando pero está bien así estamos hablando no viendo televisión dice dice Castro Reynoso a saber qué será sí todo lo que quiera y viva fuera de la floría como es la cosa dice Julio todo el que quiera que viva fuera de la florida lo traigo para Swift dice Julio lo que lo que me da a entender es que la florida no está agarrando ahorita personas de florida si usted vive de fuera él lo puede lo puede conectar de repente con alguien en Swift es lo que yo estoy entendiendo gastaron cinco mil y después no le gusta el trabajo y quedaron botados los chavos es verdad yo siempre he pensado que es mejor ahora en mi época yo pagué ochocientos dólares o menos de ochocientos dólares en los años una locura que había muchísimas maneras ahí en florida pero pero lo que le quiero decir es que guatar cinco mil y ocho mil dólares como está ahora la situación es mejor invertirlo en una propiedad se lo digo se lo digo yo o guardarlo ahí para cuando si viene algo mañana ustedes puedan comprar una casita saludos pensando pasando por vóltimos oye cómo está eso Jairo como dando un update con esa situación lamentable que pasó por allá hola soy soy licencia nueva que recomienda para comer cómo así para comer será para trabajar hermanito lo que te recomiendo que vaya a buscar la experiencia ahí está CFA ahí está Prime ahí está nadie busquen experiencia que pongan su licencia a valer pongan su licencia a valer vale tengo cinco años un amigo que tiene en su licencia dos accidentes y nadie lo agarra si sabe de una compañía que lo acepte me dice por favor no sé qué tipo de accidentes sean pero si nadie lo agarra puede ser que haya sido grande ya todas las compañías que vengan van a ser peor peor y peor y peor pero no deje de intentarlo no deje de intentarlo aquí con los camellos yo pido dos años están pidiendo un récord bueno si no pero hay compañías afuera de todos los colores que a veces agarran dice wilbert aquí en michigan si tus ingresos son muy bajos tú puedes aplicar en michigan word y te pagan la licencia eso hay que agotar un proceso hasta que ellos te lo aprueben que si yo he visto mucha gente especialmente para allá para nueva york que lo han hecho así agotan su proceso y tienen su licencia en la mano claro que sí saludo maestro volviendo a casa después de cuatro semanas estoy en sácalada rumo a florida bendiciones que bueno víctor no ha pasado nada está todo normal en el mundo porque me han me han entrado más de 70 notificaciones de de instagram no sé lo que no puedo verlo pero son muchas cuando 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 pasa eso algo pasa déjame ver el 8 de abril el el eclipse se verá completo del estado de texas y en indiana también no sé si eso fue lo que abran me quiso decir con el tema del 8 de abril abril pero sí me lo han me lo han hecho llegar también y yo tengo mira mi cosita para verlo el eclipse míralo aquí miren míralo ahí aquí siempre lo ando estoy ready ya swift dice no no thank you dice hay muchos tigres ahí que le ha ido bien en swift eso dependiendo de cada quien oye dice que cita pequeña la pantalla que raro que será lo que tarda eso dice algo está pasando con las criptos me estás hablando de las criptos monedas sí no sé si es el crecimiento que están teniendo como quien dice el doble eso es o no sé si chipto chipto no sé si son chipto no sé si son las criptomonedas que él quiso decir muchas personas piensan que el market o sea los stock eso es lo que te dice cómo está la economía y no tiene que ver no sé si es de eso que me estás hablando Hidalgo puede decir oye estos tigres son estos tigres son estos tigres son el final se ve bien dice rico saludos Rubén Jiménez cómo tú está hermanito cómo está todo vamos a ver alex saludos y bendiciones yo saqué en la florida nueve años y me costó mil quinientos la licencia he estado llamando por ejemplo a prime y no con gente de florida es por el mercado de florida y los clientes que yo no quiero qué bueno hermanito era de las cristomonedas sí eso está por las nubes está por las nubes hay que ver hay que hay que tener cuidado con eso cada quien debería tomar sus decisiones el cuñado me había llamado para hablarme de los mismos mi hermano también pero tengan cuidado la economía no 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 basen lo que está pasando en el planeta solamente en en cómo llaman en 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 los stock los stock dice la ignorancia es atrevida es una gran compañía yo yo lo le digo yo siempre respeto todas las compañías yo las respeto todas pero yo he visto logros que han hecho gente ahí que se han quedado en Swift que si si no te lo dicen que tú estás en Swift y te lleva de los memes que le hacen tú no crees que yo le he ido tan bien entonces por eso yo me quedo calladito yo me quedo siempre callado Alex te llama te manda saludos el químico de la fábrica se llama Leuris que lo salude hey Leuris un placer hermano nos vemos pronto y voy a probar el sazón voy para allá de cabeza de cabeza meterme con usted le estoy diciendo el día que quieran queso avísenme estamos vendiendo queso en el área de jabón en dominicana pero hasta puerto rico se lo llevamos que bueno hermano un abrazo si y todavía el paca no lo quiero decir así pero no me ha dado un problema mayor todavía pero te vas a encontrar opiniones buenas y malas pero pero a mí todavía me 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 todo bien mi motor cumming x15 salpica un poco el aceite por la varilla donde se le mide el aceite veo como que ajusta bien consejo por favor que veo que no ajusta bien el mío me hacía lo mismo y cuando lo llevé a una gente para preguntarle me mandó a hacerle el motor y corrió un millón de millas después que él me dijo eso no sé cómo ajustarla pero de repente le puedes poner algún tipo de hacerte un magyber ahí pero el mío me hacía lo mismo también y vuelvo y te digo y corrió un millón de millas después de eso cualquiera que te encuentre que cualquiera que te encuentre que sea mal la oso se te puede dar un surto con eso todos salpican un poquito porque la presión y se le mueve se le mueve la tapa también puede salir algunas gotitas por ahí la tapa grande pero el mío me lo hacía también dice chávez cuba libre esperamos en el señor que sí leuris y tan faja todavía ahí mi madre y cuántas cortaron hoy cuántos litros yo yo llevo dos años con mi 14 litros del 2007 y no me da problema solo le cambio el aceite y llanta eso esos camioncitos son de verdad salgados son lo más duro que hay esos camiones de la vía real entonces están cortando leche todavía ya 2.400 litros 2.400 litros ah pero ven acá porque ustedes me tienen asustado 2.400 ah pero oígame con razón están ahí todavía oye menos no entiendo lo que es lo que están escribiendo ellos ahí sí vamos a ver hace dos años saludo dice Ulises me puede poner él si no pasa nada Mario con el moderador esta aplicación está de remate ask yes vale sigue cocinando en el camión sí tengo la estufita esta semana no compré mucho en Walmart porque me voy para la casa mañana pero tengo mi estufita mire de acampar todavía la tengo y hago mis huevitos por la mañana albido con aguacate y tomates rojos hago mi cosita a veces hago pechuga de pollo con vegetales y cositas así es de pasadillas que están allá porque feliz cumpleaños para Lady y que cumplen año mañana que bien felicidades oígame déjeme ver porque ahora me dio una opción alguien quiere hablar a ver si yo puedo mandarme el el ahora me dijo que lo pusiera demorador no me apareció pero me aparece y me apareció el link el link no sé si alguien quiere comentar algo Jefferson yo estaba hablando de eso al principio imagínense un puerto así mayor me comentaban ahorita que era el último el número 11 hay que ver qué estrategia van a usar las autoridades digamos si van a tratar de abrir un canal rápido para reabrir el puerto el puerto está intacto solamente es el paso ahí y cuánto tiempo va a tomar eso y durante ese tiempo yo me imagino que la carga se van a se van a a desviar a otros puertos y eso también lo que trabajan esos puertos me imagino que van a tomar ventaja de ese tiempo de que ese puesto esté desviándose porque la logística de eso se trata de llevar la carga lo más cerca posible en menos tiempo con menos costo ahora eso se le complica entonces van a tener que desviarse ahí yo me imagino que cada compañía de transporte de naviera va a buscar cuál es el más económico cuál es el que menos tiempo tiene de demora y para allá se va a desviar para bajar los costos también cuál le cobra menos y cómo cargar cómo cargar ahí entonces ahí hay una logística bastante interesante bastante interesante no sé qué se produce ahí en esa zona que se exporta ahí para fuera de Estados Unidos y ver si los otros puertos son favorables para cumplir esas asignaciones pero a veces las crisis trae ventajas para otros y hay otros que que te pierden a veces también saludos para mi hijo Cris que hoy me acompaña Ulises un abrazo para tu niño Cris un abrazo hermano qué bueno saludos entonces hay que ver ahí Jefferson mi hermanito Jefferson cómo se le complicaría pero yo yo digo que tratar de abrir un canal para que los barcos sigan entrando y volver a la normalidad por los empleados otras personas dijo que eran 15.000 imagínense 15.000 personas son estamos hablando de un pueblo entonces para que ellos retomen su trabajo y todo vuelva a la normalidad soy de Honduras hey cómo está mi hermanito Christopher cómo tú estás sí vamos a ver dicen ellos que gracias y que los esperan aquí para que coma mucho que eso no pronto vamos a estar por allá en el nombre de papá Dios hoy llegó el hermano mío allá estaba con la vieja sí está allá David y yo sé que nos vamos a ver pronto Christopher está bien de Honduras ¿cómo tú vas a andar hermanito? vuelve el internet a ver si puede porque me cambié el nombre ahora soy Mario Mario no entendí ahí un poco muy bien hola ¿cuándo va a mejorar los precios de la carga? David esa es la pregunta del 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 siglo esa es la pregunta del siglo hay cuatro personas cuatro que dicen que son el cuarto número tres cuatro gente que dirigen compañías mayores que dice que es en el cuarto número tres pero realmente no se sabe ni la hora ni la fecha ni nada se sabe lo que yo sí sé es que si no se compra y se vende si no se consume no se consume en este país no 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 hay movimiento ni en el mundo la economía es así y hasta que no haya dinero y que quizás los intereses bajen o no sé la economía se ve afectada entonces ese momento no lo sabemos todavía pero hay mucha gente que 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 dice que para el tercer cuarto para el tercer cuarto de este año octubre es decir naruto videos yes I speak English you from China oígame pero yo no sé de dónde que llegan tanta gente del otro lado si nuevecitos es abrazo si no es abrazo que no 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 sé qué es lo que pasa con eso empeorará más yo yo a la etapa final a la cola no es temor de temor de tenerle miedo sino es que yo pienso que puede bajar más especialmente en el verano porque el verano del 2011 donde maniquinó se pusieron de un peso a un dólar cuarenta todas las cargas y tú lo llamabas y te colgaran el teléfono igual que como hacen ahora ¿tú eres de China? ¿tú eres japonés o chino? ¿tú eres japonés o chino? al principio wow esa es una muy buena pregunta pero que yo hice los ajustes los ajustes que pude hacer yo lo hice la otra vez cuando sucedió yo vi que gente se fue para compañías grandes a mí me dejaron solo como quien dice un muchacho que tenía mucha gente que yo lo veía no sabía tirar cambios no sabía muchas cosas no sabía dar reversa y mucha gente me ayudaba pero cuando vino la otra vez mucha gente se fueron con compañías grandes se estabilizaron con compañías grandes y yo no entendía por qué si ellos le pagaban menos pero había más flujo de carga y ahora yo entiendo que era por los contratos después descubrí que era mejor tener una nevera era mejor era mejor tener una nevera para ese momento de crisis me hice de una también por si acaso y trabajé todo todo el primer año de la crisis la trabajé en nevera yo creo que lo personal es tener esos 20 mil dólares hay que tenerlo los 20 mil dólares es el cero porque uno no sabe qué pueda pasar no meterse en deudas lo importante es no meterse en deudas digamos que tú no puedas afrontar deudas innecesarias un carro mira él me está preguntando el carro favorito en este momento un Toyota Canary del 1998 porque porque es un carrito que vale 3000 dólares 2000 dólares no me voy a mojar me va a llevar del punto A al punto B y no y no y no y no me metería yo una letra ahora coger yo una Toyota Tacoma y meterme en 800 ahora es todo lo que ellos quieren pero es todo lo que no se debe hacer todo lo que no se debe hacer entonces no meterse en deuda es que si yo no le he sacado un peso a mi tarjeta y si le he sacado ha sido por problemas personales que no tienen que ver con los camiones y no ha sido gracias a Dios 40 mil dólares como estaba yo en el 2011 que le tuve que le metí 40 mil que yo 50 mil dólares en una tarjeta gracias a Dios que aquí no viene a buscar a nadie por eso pues es una buena decisión porque no le he gastado un peso del crédito entonces si uno guarda algo o yo no tengo nada guardado quizás tengo un solar ustedes imaginan que yo vende un solar en Dominicana para yo mantener este negocio no le voy a dar ese gusto a ellos no le voy a dar ese gusto a ellos prefiero ganarme mil pesos manejando en una yard jockey y seguir ahorrando aunque sea 50 que yo tener que vender un solar para yo aguantar un negocio entonces toda la gente que querían que yo lo despachara no podía comprar placa no podían pagar seguro entonces yo tenía que buscar 5 mil dólares de down payment de todas esas cosas y irse los sacando a 500 entonces 500 son mucho y 300 entonces que pasa yo mejor preferí anclarme con el camello y sobrevivir si mañana lo tengo que dejar lo dejo pero estoy anclado con alguien que tiene una mejor posición económica que yo eso fue lo único que hice entonces si yo no te digo que vender ni he tenido que coger el crédito ya me funcionó me funcionó la decisión que que tomé aunque aunque haga menos dinero que quizás cuando hacía antes no es la cantidad es para donde se redige el dinero y las deudas que yo que yo que yo tomé yo prometí no no meterme en deudas ya de que yo tenga que sacarle dinero es eso tratar de invertir esos 100 pesos si antes se podía invertir 500 la semana no se puede pero por lo menos 100 ahora no tener yo que buscar mi 500 porque me quedé corto ahí ya yo eso no lo hago saludo manito como va todo bendiciones gracias a dios agner va todo todo bien y es california como está vale las cargas van a mejorar o finales de abril al principio de mayo dice salgado ojalá que sea así que mejoren ahorita tengo un carrito de 2000 dólares desde que llegué a Ayusa y tengo 5 años de mi compañía he comprado muchas propiedades en mi país es lo que me ve en mi camión viejito y mi carro viejito eso es lo que importa si usted está haciendo eso usted está bien ahora si usted está pagando un carro y usted y usted nada más está pagando ese carro o o lo que sea que no le produzca un peso ahí si hay un bobo pero si usted compró un ching de tierra esa tierra algún día va a valer más un poquito va a valer más pero cosas que no le no le produzcan dinero para atrás no no se meta en eso y menos ahora en una crisis todo lo que usted compre que le produzca dinero en el 2024 todo por eso yo creo que también esta crisis ha durado tanto porque ahora la gente es más inteligente que económicamente hay demasiada información hay demasiada información para mí de los préstamos que dieron toda esa baja en el SBA mucha gente lo votó pero mucha gente compró casa y eso es bueno para ese individuo que la compró pero no es bueno para la economía porque si a ti te dan 200 mil dólares y tú compras una casa eso te beneficia a ti ¿por qué? porque esa casa va a seguir subiendo de valor para ti pero lo que ellos quieren es que tú compres cerveza que gaste que vaya a fiesta que vaya que muevas ese dinero para que circule el dinero pero ahora yo creo que hay mucha gente inteligente en esta crisis de ahora que supo poner el dinero y cuando tú pones un dinero digamos en una propiedad y tú se lo compraste y tú le diste esa propiedad a una financiera tú lo compraste a un banco o se lo compraste a un real estate agent a quien sea ellos son más inteligentes con ese dinero para saber si hay que invertirlo en el market o no entonces ese dinero toma mucho más tiempo para volver a circular porque están esperando porque se dedican a esa actividad de esa persona no es lo mismo que te den 200 mil y tú compres un yeskey hoy mañana te compras una Harley Davidson mañana vayas para discotequear mañana y no lo inviertas en cosas reales yo creo que que eso pasó mucha gente la pensó y e invirtió donde y hay un tapón ahora te cobijaste en la manada para sobrevivir yo aquí sigo en el spot en mi esquina y creo que aguantamos de hecho más bien he pagado casi todas las deudas que bueno si yo yo como ya lo viví yo rápido me fui a una manada si tengo que cogerle dos pesos prestados lo puedo lo puedo lo puedo coger pero no metérselo a American Life o a Delta una tarjeta de crédito a un 27 si se me piche una goma yo me hago loco que me la pague y me la saque chingachín entonces uno se mete en una en una sombrilla para sobrevivir eso exactamente fue lo que yo hice y yo tengo que pensarlo dos veces porque acuérdense que yo tengo hijos y todas las cosas tengo gente que dependen de uno y como como se llama este yo yo tengo que actuar rápido no puedo estar ni que espérate será que no yo tengo que protegerme y sobrevivir si o si no importa el resultado que yo dice Leo yo entiendo que para el trabajo que hace ser camionero 2500 no es mucho no es mucho 2500 no es mucho pero es un buen dinero lo que pasa que nosotros queremos gastar más de lo que producimos me salí de una compañía que ahí se cortó oh ganaba 3500 y ahora estoy en 2000 a 2500 shit dice ese es el problema porque miren el que no vivió con 2500 la semana no vive con 5000 ni con 20 ni con nada porque son 10 mil dólares al mes eso es por encima del promedio entonces que es lo que pasa si tu te ganas mañana 3000 tú te vas a empezar a codiar con gente que son prima de eso de 3000 dólares y en el mundo que vivimos ahora si él se compra una camisa X tú tienes que comprártela porque si no te hacen bullying y entonces tú vas en esa deuda en esa deuda en esa deuda ¿cómo uno ¿cómo uno resuelve eso? votando 100 mil dólares pediendo 100 mil dólares cuando uno pierde 100 mil dólares uno empieza a beber se deja crecer el cabello no le importa nada la vida y de repente uno empieza a recuperarse otra vez y dice pero nada es nada nada es nada y ya uno empieza a vivir de una forma más económica con mejor sabiduría con mejor cosa yo viví los años de la locura yo si no era con cuatro que que no iba a bailar ya yo no ya yo no me sentía que iba a bailar yo viví yo viví los años de la locura y cometí muchos errores pero también perdí todo perdí todo 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 entonces que eso ha hecho que ya ningún carro para mí un carro es una cosa que me lleva de un sitio a otro para no mojarme eso es un carro una casa es una cosa que no me da frío ni calor y no me mojo para dormir ojalá sea de zinc de palma de coco de roofing lo que sea pero eso es después que ya uno ha vivido todo eso obviamente uno trata de vivir lo más digno posible pero no vivir endeudándose ni caerle atrás a ese mundo de deuda porque entonces no te va a dar nada 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 exactamente eso es lo que quiere que haga todo que hagamos todos en Estados Unidos exactamente eso que compremos todos los días que hagamos shopping todo todo eso mira ya yo voy por ahí ya yo perdí la capacidad de asombro pero estoy levantándome como el ave feni eso es lo importante después que tú pierdes la capacidad de asombro ya 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 tú ya tú empieza ya tú empieza a ahorrar pero yo antes no tenía freno usted me dice vamos para los valles ahora y yo decía voy para allá sin freno y eso no puede uno vivir la vida así como dice el banco bajar la cabeza y ponerle el trabajo y ser diligentes y olvidarte del vecino porque eso es cierto eso del problema que le cae uno atrás a los vecinos tú te imaginas que pasa hasta el vecindario uno pone el fence ¿cuánto vale poner un fence? 15 mil dólares 14.999 dólares vale ponerte un fence la piscina 32.000 y pico dólares oígame y eso y los patios y la competencia de patios y de y de y de y de y de entonces ¿quién aguanta eso? tú le caes atrás eso no va a ser feliz ni 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 va a estar bien económicamente eso eso es así a mí me pasó me caí ahora hasta yo mismo me recorto el caco dice oye mucha gente antes pagaba 75 óyeme oye 75 pagaba él por recortar y no te pongas sumar lo que ya tú pagaste no te pongas porque ahí ahí sí es verdad que ya de psicólogo se pone uno sí Jesús y jangueamos en los mismos sitios así es así es tengo una compañía de 7 truck reefer qué bueno un saludo desde desde el team de los cumming que canean en el en el frío ay mi madre eran N14 que la mañía en la mañana que tienen que meterle el pie con la 48 mil para que limpien en en tres meses así mi mito es yo compito en ver quién tiene menos deuda así es así mi mito que competí el que le cayó atrás a este mundo y lo like oígame no no aguanta no aguanta eso es tratar de tener esa vida steady después que usted no tenga que sacar para pagar deuda que son innecesarias está bien pero si usted ahorró 50 usted está bien va a llegar un día que usted va a poder ahorrar 500 pero lo malo no no hacerlo vivir endeudado mira yo también lo cuento a las mujeres en pareja las orillas pero el troco que faltaba oye yo lo he hecho todo eso yo viví todo eso claro que sí para que usted vea eso es lindo eso es amor también porque todo eso es bueno en mis tres años de licencia y dueño de mis números he invertido casi 500 mil en 500k en republic será en general dominicana y sigo apostando en negocio claro es un negocio que tiene su alta y su baja tiene alta y baja pero es un negocio funcional o sea que que se hace pero hay muchos sacrificios a veces vienen tiempos malos y tiempos buenos y de todo se aprende de todo cuando un hombre pierde la capacidad del asombro le puede prender todos los bombillos del tablero y no se no se le no se queda tan tranquilo mental sí porque que ya uno tiene ya como una tranquilidad ya tú estás tranquilo ya es verdad ya yo se cae una transmisión y lo que hago que me río me río ya no no voy a ponerme a llorar ni nada pero pero me río ya el alternador cuando está por morir quizás hacerle una prueba con un con como se llama con un este probador quizás llevarlo a un eléctrico etcétera etcétera pero no me acuerdo porque lo mío oye oye como es lo mío yo andaba con alternadores a este le tengo hasta miedo porque este tiene un montón de cosas ahí que yo no sé ni cómo cambiar eso pero en el viejito yo andaba con un alternador y cuando se me moría yo lo cambiaba yo mismo y ya pero dije que un día di que yo veía como que empezó a bajar a mí no me lo hacía si yo he escuchado gente óyeme las luces están media malitas pero a veces me la carga a 11 puntos y pico a mí no me sucedió a mí a mí me sucedía de que dejaba de de cargar y se y si lo y si lo apagaba ya no me prendía más Roberto saludos en un negocio muy mental y si pierdes son con las cabezas perdiste y se acabó y pierde la y se pierde la cabeza esto eso sí es verdad que es un negocio mental entonces hay que tener cuidado hay que hay que ser fuerte de mente pero también manso manso porque si aquí hay mucha gente que está enfermado de la presión del corazón es un negocio que te demanda mucho hoy el tablero me pidió me pitó diciendo que el voltaje subió a 15 fíjate a mí en pocas ocasiones me ha pasado eso ¿qué camión que tú tienes Marcos? ¿qué camión que tú tienes? ¿qué camión que tú tienes? pocas veces me ha subido como que se ha subido quizás 14 y pico pero no me llegó a pintar pero nunca lo ha visto a 15 eso es lo malo cuando uno compra un camión que uno no sabe la historia de cuándo le cambiaron el atenedor ahora hay muchas cosas que es mejor que tú te la delante si tú tienes ochelito y tú sientes que te está dando problemas por ahí mételo es un Cambridge 2020 yo no yo no ¿cómo se llama? no 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 lo descarto porque ya tiene casi 5 años tiene 4 años y pico entonces por ahí que duran los malos atenedores estoy en en Lake Orion Michigan en Lake Orion mira ahí se me olvidaba si los choferes ganan 10 mil a la semana y quieren gastar 15 mil o pelón 1515 mil con el cuento de que yo trabajo y mucho y me lo merezco ay ese me lo merezco ay ese me lo merezco oígame lo que nosotros nos merecemos es el aire y está en paz por dentro tranquilo ya después lo otro vendrá pero pero ese yo me lo merezco peligroso ah pues tú no ves que tú entras a integran hoy vi yo una muchacha que ella puso como un meme 167 en la cuenta de ahorro pero en la terrena hay un bikineo traje baño el ejercicio que se hizo el año pasado hay que demostrarlo allá en la terrena entonces ella dice que ella va a pagar yo no la puedo criticar quizás quizás yo viví yo era peor pero hay que dejar hay que dejar que cada quien se dé su choquecito que hay que dejar que cada quien gaste su cuarto porque si no si no si no si no la economía no funciona pero donde quiera el meme de eso todos los días tuvo un meme ya por lo menos están admitiendo que estamos quebrados y como quiera se van como quiera se van tú no lo has visto los videos que eso todos los días que sale un video de eso todos los días háblame de estos tres tipos de camioneros el camionero por necesidad el camionero por gusto el camionero enganchado por ver los videos y ambos que más va usted me está poniendo Leo el enganchado el enganchado es el que se lleva a la realidad hermano cuando y más que 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 esta enfermedad vino hermano y puso los números que a toditos pensábamos que eran los ricos y que ahora viene este bajón y el enganchado que no quiere porque por ejemplo el que es el que le gusta esto a mí me gusta estar aquí a mí me gusta estar aquí en el camión a mí me gusta dormir en un sitio diferente a mí me gusta viajar tratar de cocinar a mí me gusta pero yo a campo yo desde chiquito era abuescado fui bomberito yo desde chiquito vivía la vida dormía donde me coja la noche pero el enganchado el que está sufriendo el enganchado el que está sufriendo de verdad porque no tiene la paciencia no tiene la paciencia entonces imagínate hermano imagínate hay mucho de eso mucho de eso ya lo admiten te lo juro rico que ya lo admiten te lo juro que lo admiten en el cuarto río dime si yo lo puse a dormir el mes pasado si está durmiendo déjame ver cuál fue el otro caminero que le dije el caminero por necesidad a mí yo no sé cuál soy yo porque yo quería ser piloto pero a mí un tipo me dijo que yo me iba a ser rico y yo dije que y él me daba 100 dólares de propina 100 100 dólares planchadito me daba él de propina pero él tenía como 30 camiones y no me hizo el cuento y después que él me dice saca la sidiel oye oye como este negocio yo tengo un trabajo que que un trabajo de sueño en ese tiempo un trabajo de sueño que yo nunca le he hablado a ustedes de lo que yo lo que yo voté pero tenía un trabajo de sueño él siempre iba allá me daba propina y yo y hasta que me le fui metiendo y me di cuenta que era dueño de compañía de camiones y en aquel tiempo tú me decías vámonos para Rusia yo me iba vámonos vámonos a lo que sea yo me iba vámonos y él me mandó a sacar la sidiel porque creyó que yo no le iba a sacar la sidiel él creyó que yo me iba a quedar con eso y que no iba a sacar la sidiel pues al otro día porque a mí me decían las cosas eso ahora que yo soy lento fui yo preguntando dónde es que sacan sidiel y no había no había una sidiel no había una escuela ni muy lejos estaba como a dos o tres millas ahí averigüé me encontré con un amigo que todavía lo precede o Sergio que ya estaba inscrito en la escuela y él me llevó por la mano y me ayudó y me ayudó me ayudó de Brasil y como al media yo tenía sidiel al media le digo al tipo ya tengo sidiel y todavía lo estoy esperando todavía lo estoy esperando desde ahí yo me di cuenta que este negocio no era tan fácil vamos a buscar a ese tipo y darle cuatro galletas y después la gracia sí y por culpa de eso de tener sidiel pensando yo ya en el mundo del trabajo de que voy a ir por los camiones ya yo me olvidé de la cocina podía ir a Chayán y yo no quería verlo yo lo que quería era ya manejar camiones porque voy a perseguir ese dinero y le caía atrás eso y perdí y perdí y perdí yo con mi trabajito caramba fui fijo al que Dios al que Dios nos siga bendiciendo a ti y con una vaca al mes yo al menos el solar o 200 bloc 2000 bloc al mes eso es lo que importa si usted compró ojalá sean 50 bloc si usted compró 50 bloc algún día esos bloc van a costar más de lo que cuestan aquí en Miami gente con camionetas de 75 mil y andan durmiendo en Walmart y asustados que no le quiten la camioneta solo por aparentar ese es el problema ese es el problema no yo sé yo sé pues yo vengo de ahí de ese mundo si rico yo tuve una oportunidad yo tengo que hacerle a mí me gustaría hacer esa historia de manera documental buscar una gente que me hagan esa historia para que vean como de la nada me convertí en alguien y lo destruí yo mismo y a veces gente que me comenta cosas y yo lo ignoro lo ignoro porque me conocen de ese mundo y y y no y ya yo no 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 quiero no quiero yo mismo me destruí yo mismo me destruí yo mismo me destruí destruí los contratos que conseguí destruí todo por la ignorancia y por llevar el mundo por delante y por y por por mí mismo fui yo el culpable de lo que me pasó a mí fui yo el culpable me dejé crecer el cabello y me fui de Miami lo más lejos posible lo más lejos posible para esconderme de lo que había perdido y de la oportunidad que tenía que yo no lo tenía y de ahí y de ahí este ¿cómo se llama? volví regresé en este mundo y le agradezco mucho a los camiones dije Jesús yo sé yo sé tu historia sí muchas gracias Álvaro usted sabe que mucha gente a veces la sabe y a veces YouTube no sé si que le refiere el video y yo perdí yo perdí pero he aprendido mucho he aprendido mucho he aprendido mucho y le agradezco a Dios lo que conocí aprendí en ese mundo de la cocina buenas noches ¿me puede hablar del negocio? ¿qué está requiriendo el departamento del tesoro a los truck company? toda Linet lo he escuchado por encima ahora lo voy a llenar yo voy a llamar a Manuel para que me ayude a llenarlo y cuando lo discuta con él voy a hacer un video de solamente eso todavía no tengo todos los puntos claro atención pregunta si ya he estado de 7 horas parado ¿cómo es la cosa? atención pregunta si yo he estado 7 horas parado y después entrego me paró en el stroke así duermo 6 horas ahora puedo después seguir trabajando hay que ver cuántas horas te sobraron si te sobraron 5 horas y te paraste por 7 esas 5 horas te van a entrar ahora si corres 6 si duras 6 horas más parado después hay que ver cuántas horas corriste para hacer la matemática ¿te arrepientes? creo que ya superaste eso no ya yo lo superé y si no no hubiese proquedado mis dos últimos hijos que tengo si no hubiese desbaratado eso no conozco a mi esposa que tengo también si yo ya yo 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 superé eso no te voy a negar que a veces por noche a veces yo he pensado ya me tengo años que no me pasa pero antes por ejemplo en el 2015 yo decía pero que diablo yo hago aquí que diablo yo hago aquí a veces a veces que yo hago aquí en el camión lo pensé pero ya yo superé eso y gracias a Dios vivo feliz vivo feliz haciendo este trabajo me enamoré de este negocio y todo eso y por eso no lo puedo dejar no lo puedo dejar todavía y se parecía se parecen aunque aquel era cocinando aquel yo hacía un show hacía reír la gente tenía un muñeco un muñeco yo yo hacía yo yo hacía yo me yo hacía de ventríloco de hace muchos años digamos empíricamente un muñeco fresco que se enamoraba y cocinaba a la misma vez y y era un era un era un trabajo que me daba mucho mucha adrenalina hoy estaba aquí mañana me mandaban hacer unos cursos por allá y así así vivía o sea o sea hablo del siete y tres si duermo siete luego entrego ok después voy al truesto y estoy parado por seis horas claro como como va a estar por seis horas digamos cuántas horas te habían sobrado cuántas horas te habían sobrado tú vas a poder continuar te va a quedar hora y si vuelves para las siete otra vez hace un doble me hace un doble split no 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 sé cuánto o sea yo quiero saber cuántas horas cuando tú llegas ahí que para dormir las siete horas cuántas horas tú tenías o o llegaste ahí wow ahora sí subieron rápido ahora sí subieron rápido conocí un mexicano que trae carga de México y lo dejan hacer carga en US cómo funciona eso no sé si me está hablando del B1 no sé si es el mexicano que va a la frontera y se devuelve o el que está trabajando doble placa cuando la inflación tienen que ver ya la segunda vez que yo lo veo si ustedes miran el doble placa del 2014 2015 si usted veía uno cada dos años era mucho siempre el doble placa ha existido el B1 siempre ha existido ha existido una vez yo le hice una entrevista hace como seis años a un doble placa antes de esta ocasión pero eran de vez en cuando cuando la crisis se les suben los precios al gobierno de Estados Unidos ellos buscan alternativas para bajar los precios de la carga y le permiten a compañías de otras extranjeras que vengan y asistan a ese mercado y eso hace también que el mercado venga a la baja ahora yo no le puedo decir que ellos lo están haciendo mal porque la ley lo apoya y son hermanos de uno también son camioneros como yo voy a decir aquí ustedes lo están arrobando el trabajo yo nunca voy a decir eso pero eso es una estrategia del gobierno para bajar los precios de la carga también porque si nos pagaran ahora 10 pesos ellos tienen un problema serio porque ellos están tratando de hacer todo lo contrario todo lo contrario de lo que están tratando de hacer usted decía lo fresco que no podías decir con el muñeco no es muñeco oígame tres patines no sé dónde está no sé dónde está se quedó allá con otro chef en PR porque yo me vine para Miami pero era un muñeco oye un muñeco que se enamoraba se enamoraba todos los días se enamoraba ese muñeco era peligroso peligroso y quiero hacer una mesa en la casa para mantenerme en forma y poder volver a cocinar para mis hijos para mis hijos pequeños que no vieron eso vamos a ver pregunta Alex el reloj debe estar en Slipper para hacer el sprint o también se puede hacer en off duty debe estar en Slipper el primer periodo las 7 deberían estar en Slipper o la 8 y las otras 2 o 3 pueden estar en off duty y se les completa también mis recomendaciones que nunca pongan el reloj en off duty la ley no lo exige y que lo pongan en Slipper porque el libro actúa de manera diferente y en caso de que uno meta la pata un día sacar que uno meta la pata un día y pare a uno el policía fuera de horas o la digamos si todos los días tú lo pones off el policía no sabe cuando tú dormiste porque tú dices que venía off entonces el tiempo el tiempo de durar fuera de servicio puede ser más largo porque no has dormido solamente está off hay gente que todos los días en vez de poner un Slipper lo ponen off lo ponen off off entonces eso dependiendo la parada te puede hacer que en vez de durar 10 horas durmiendo te puede durar más tiempo dependiendo cuántos días él te encuentre te encuentre corrido digamos de en off duty en off duty si él te encuentra 7 días off duty tú no has dormido ni un solo día para los efectos del libro ahora si él lo encuentra en Slipper la reacción va a ser diferente recuerden que se puede hacer 3 y 7 Marco dice que se puede hacer 3 y 7 se picó algo con el muñeco ¿cómo fue? se picó oh no ese muñeco oiga yo me casaba yo oígame que se picó adiós pero ese muñeco ese muñeco es más peligroso que cualquiera si no en los años la locura míreme ay 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 ese muñeco eso yo ya no estamos buscando la salvación casi meto la pata casi meto la pata pero en los años la locura yo me divertía y tenía cómplices y de todo y era rey de un hotel yo era el rey de un hotel yo era el rey de un hotel oígame mire y le di sin querer yo era el rey de un hotel entonces imagínese claro eso era una vida una vida bonita nada más me duró cinco años Rosa está en el vivo no ya yo le echo lo cuento yo le echo lo cuento si si yo le echo lo cuento si si lo pone en el slipper hasta cuando estés parado cagando sentado en el camión al final de la semana rinde más el reloj eso sí es por eso que yo digo que el libro yo no quiero irme a la profundidad sino es que ya yo lo he hecho de toda la manera que se pueda hacer el libro y ya yo mejor se lo resumo se lo resumo que 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 mejor estar en el en el slipper es mejor estar en el slipper si si se enteraron del team de cubanos que traía si es como no taggearon a mí 800 veces traían 14 documentados desde la frontera todo es en el camarote si todo eso me lo mandaron y el de la materia prima también Henry saludo estamos bien gracias a Dios estoy en Lake Orion Michigan licencia y rápido cogen un camión y me 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 más fácil entonces al ser más fácil se meten y se genera mucho más competencia mientras haya vida y salud todo se puede para adelante como se porta el camión el camión se está portando bien le dice mantenimiento está más valorudo después que le dice el mantenimiento y gracias a Dios hasta ahora se está portando bien yo no hago idling con él yo solamente le dejo 10 minutos cuando ya llego de trabajar todo el día le doy 10 minutos lo apago y me caliento con el Jire con el Jire con el APU Juniel dice llevo años viendo tu video y soy calcario pero que bien que bueno hermano como está todo que bueno muchas gracias muchas gracias entonces es así mucho cuando un negocio abierto la competencia es lo más difícil todo el mundo puede serlo todo el mundo puede serlo y por eso el negocio es diseñado tal cual tal cual es diseñado para que funcione tal como se comporta en la mañana lo caliento si ahí lo caliento lo que me tiene preocupado es que me dicen que este camión yo no sé si Feli está ahí pero me dicen que este camión hace regeneración yo sé que hace regeneración pero yo lo he sentido cuando voy corriendo que se meta a 17 revoluciones haciendo parado todavía yo no lo he hecho todavía no me ha hecho la regeneración así yo tengo más de 6 meses ya y no me lo he hecho así y me tienen eso un poquito preocupado y no sé si es porque estoy haciendo poco idol porque como estoy haciendo poco no sé si él necesita hacer la parada o si es suficiente si es suficiente que la que hace corriendo ya es la misma toda es la misma toda la realidad no estoy muy seguro de eso y eso me tiene un poquito preocupado pero tratas sí que él se acelera pero cuándo y no 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 lo he experimentado eso todavía mira el reporte del departamento del tesoro lo deben enviarlo inmediatamente las compañías nuevas a partir del 2024 la compañía nueva creada antes del 2024 tienen que tienen hasta diciembre yo lo tengo que hacer yo lo tengo que hacer eso porque yo tengo otra compañía nueva también R. John está durmiendo pero el camello me hizo abrir otra compañía a por si acaso si te gustan los camiones ese es tu canal y ese de los viejos es de Ruiz un abrazo mi hermanito así mismo es ¿cuánto tiempo calienta? este camión dura mucho este camión dura mucho este camión quiere para que tú lo pongas la primera y salir a que llegue a 141 de temperatura tiene unos colores que hasta que no llega ahí no cambia esos colores tú te los puedes llevar antes de pero cuando lees el manual quiere que llegue por lo menos es bien bajito la temperatura porque la temperatura de desempeño Kunming decía claro temperatura de desempeño a partir de las 160 Fahrenheit de la temperatura de agua y este con un motor diferente cada motor es diferente a 141 cuando ya de 141 él pasa se pone de azul a otro color que ya ese color te indica que tú puedes empezar a trabajar con peso pero te soy sincero mi hermanito este camión tiene que durar como 45 minutos para llegar allá no sé por qué ahora estamos en el invierno todavía lo voy a probar después en el ¿cómo se llama? lo voy a probar en el verano cuando esté más caliente mi camión es 224 wheelbase y quiero instalarme un APU poco espacio pero ellos se lo inventan en el más chiquito de los camiones le ponen un APU pero tiene que ser un científico de eso tiene que ser una persona que sepa de eso pero no lo ponen dice dice Avila Alex mi hermano soy de Venezuela te seguía desde allá por mucho tiempo hoy en día hoy en día por la gracia de Dios estoy en Chicago que bueno y estoy haciendo hot shot ah pero mejor todavía en el Midwest algún día nos vemos ah pero tú a ver es el área de nosotros y Chicago si no soy yo estoy en Chicago un día esto nos topamos yo me topo todos los días con alguien en el troto día por día todos todos los días mi 2019 Cascada lo dejo a dos horas a 150 desde 15 el diacho le coge dos horas para para llegar a 150 eso es rico wow en el calor el mío sube en 15 no no en el calor le hemos abrado y especialmente cuando estaba los 90 por allá 90 y pico por eso le digo ahora él coge como 45 minutos pero dos horas para llegar a eso es lo que mi 2019 Cascada ya lo dejo una a dos horas 150 pero no sé si es a 1500 revoluciones o a 150 dímelo ahí otra vez para ver si pero este yo este no se me ha acelerado a mí este no se me ha acelerado y para que usted vea el camión de Feli y el mío son los únicos en la compañía que no que no no lo voy a decir mucho pero gracias a Dios no han visitado no han visitado a nadie si no han visitado a nadie y Feli es un operador también para que usted vea la diferencia los otros son todos pilotos y los otros van a cuidado intensivo acá a rato pero esto no están ready acuerda que vivo en Wisconsin y es a 150 bueno en Wisconsin sí en Wisconsin hace mucho frío sí hace frío toma su tiempo o que le rillen en estos camiones no se nota casi en el Peter no se nota porque yo cuando yo creo que él está haciendo regeneración no me prende ni un bombillo ni nada no me dice que lo está haciendo aquí en el tablero pero mi hermano ha llegado a ponerle gasolina al otro stop y cuando llego es un olor el olor a cosa yo digo yo creo que el cabrón está haciendo la cosa esa pero he hecho gasolina y sigo y no lo apago lo dejo ahí en normal en en idol pero es un olor feo y cuando voy el 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 está botando humo gris lo he visto como quizás dos o tres veces dice tro tro alex alex cuando hago un list con una compañía para usar su seguro su emcee ok como puedo comprobar que de verdad estoy en su seguro con esa compañía y papá que pregunta el lío más grande que está pasando toda la mucha gente ahora porque muchos cobran por el seguro pero no te aseguran eso sí es verdad y y te lo y te te voy a dar una opinión de cómo uno se da cuenta pero es difícil que un un tercero se dé cuenta la dueña del seguro de mi compañía es mi esposa ella fue la que hizo la aplicación yo nunca he tenido compañía esa compañía ha sido ella yo fijo como chofer ella abrió la compañía ella abrió ella abrió ella abrió todo seguro y todo ella yo soy el piloto pero qué pasa cuando yo empecé a agregar camiones de terceros que venían a despacharnos llegamos hasta seis en conjunto y me dieron y me dieron me dieron una hoja del mismo seguro y aparecían los seis vines de camión los seis vines el camión número uno era el mío porque ese fue el primero el camión número dos número tres número cuatro pero si tú le saltas a un dueño que te mande esa hoja para ver si tú estás ahí ya tú te estás buscando un enemigo ya tú te estás buscando un enemigo los otros días un amigo de un amigo le hizo un lío yo conozco a esa gente no es que son amigos míos no pero yo sé quiénes son y he conversado con ellos y una persona me llama Alex estoy sospechando que me están robando del seguro es una cantidad muy alta eran como tres mil dólares o casi tres mil dólares una césara alta y él no aguantó más y se pasó como si fuera él y este logró que progreso y le mandara la cotización y es el primero que yo veo que le manda la cotización a una persona que no es dueño del camión y yo la vi yo tengo fotos en mi teléfono de la cotización y por eso y le digo no tú pagas tanto 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 ahora hay dos enemigos porque un amigo le estaba robando a otro amigo a otro que era su hermano de la niña entonces es difícil eso de uno descubrirlo tal cual tú lo puedes intentar escribirle al seguro a tratar de hablar con el seguro que tú quieres tú trabajas con ellos y quieres saber tratarlo de hacerlo así es bien difícil y mucha gente está haciendo eso está cobrando el dinero lo común es que si se pagan 1200 te van a quitar 1700 y hay personas que dicen bueno Ale pero que me lo han dicho esta es mi compañía si ese tipo mañana choca y yo le digo la verdad y le cobro los 1200 pesos que me lo han dicho textualmente como lo estoy diciendo no uno ni dos muchos dueños de compañía incluso se encojonaron conmigo algunos porque si el seguro decía que era 900 como yo hacía la negociación del seguro yo le decía a mi esposa cuál es el email suyo José cuando esté hablando con el seguro mete el email de esa persona para que los tres estén en la conversación y sean testigos de cuánto se paga eso yo de tonto le cometí el error de contárselo a un dueño operador y me dice Ale no hagas eso si usted le está cobrando 100 mil pesos que usted está cobrando cóbrele 1400 así mismo me lo dijo ¿por qué? porque mañana le dan ticket le dan todo y su seguro le sube oígame bien lo que me dijo le sube y usted se queda con ese problema tal cual como como se lo estoy diciendo me lo dijeron a mí pero primero yo no soy así no tengo corazón para eso y segundo yo yo me cuido también pero me lo han dicho así de 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 propia boca de dueño entonces son dos cosas que surgen te cobran más en el seguro para ellos protegerse esa es la excusa que dan para ellos protegerse te ponen que te cobren que ellos 400 300 pesos más de seguro no te lo dicen y te ponen en el seguro y hay otros que te lo cobran y no te ponen en el seguro entonces es esa es la desventaja de no tener su propio número dale háblame de uno de unos europa que te dicen que están quedando por gasolina y te quieren vender una ay dios mío no no son de europa de europa a mí no me han tocado de europa a mí no me han tocado pero tú me estás hablando para comprar gasolina miren ellos andan bien vestidos la yipeta que le gusta son tajos y tienen oro hasta en las orejas y usted ve el príncipe de catar el dueño del petróleo él es primo de ese tipo y te enseña una foto meditando con ese primo de ese tipo pero te dice que está quedado por gasolina y te enseña a su esposa y a sus hijos y que tuvo problemas con la tarjeta y qué sé yo y no tiene efectivo entonces saca un anillo dice este anillo viene desde el príncipe un nombre de esos raros se quita el anillo y te pide 100 dólares para que para que tú le des pero un anillo que vale 5 mil pero como el dueño del oro y la plata él es el dueño del oro y la plata él no le importa regalarte 5 mil dólares si tú caes en eso como a los dos días el anillo se pone negro se pone negro yo caí por allá como en el 2012 la esposa mía me llama la esposa mía me llama para explicarme yo mami son ladrones vete de ahí que son ladrones eso fue los otros días eso es bien común el otro esto y andan en chispetas y esos tigres viven de eso esos tigres son unos labiosos óyeme en la calle el que se topa en la calle son tantas diabluras que hay yo lo veo no los otros días tú sabes dónde lo están haciendo y cómo lo están haciendo usted ve en esa área de las 79 en las 70 después que tú cruzas Columbo de allá para acá tú cruzaste Columbo de allá para acá y ahí en la milla 79 hay un res área los policías hacen impresión hasta las 5 de la tarde ahí empiezan ellos ahí empiezan no hace ni 15 días no thank you no thank you no thank you ya no ha buscado el martillo porque son tigres óyeme que te quieren convencer pero uno cae una sola vez a mí me pasó hace dos años y me estafaron busqué 300 dólares si hermano no se sienta mal no se sienta mal que habemos mucho que hemos caído habemos mucho que hemos caído los árabes son ya árabes son ya caí son árabes son árabes pues yo le hice el cuento de las dos rubias limón o tres rubias yo no le hice el cuento de la rubia de limón que yo limón colorado no me quiero parar no me quiero parar cuando yo voy a Colorado ni miro para el TJ de limón ni miro pero hace más de 10 años de eso marco hay compañías que tienen 20 camiones y además tienen dos seguros dos seguros y esa compañía no chocan esa compañía no chocan yo no sé si el hombre lo cacho o el de arriba o el de abajo que lo cuida pero esa compañía a veces no chocan porque porque eso es papel se le cambia el big number se editan los papeles en la computadora y te dan el papel y te cobran tu dinero y tú no sabes porque tú no has hecho negocio con ellos eso es común eso es común aquí hace gente que se ha hecho rico aquí claro que sí oye que usted le compró comida a la hija se molestó sí oye a un moreno a un moreno le dice 60 a los morenos son duros también pero los morenos es con cadenita también y estable te cogen te enseñan la tablet óyeme bien por eso que yo digo que es lo que comen estos tigres porque estos tigres comen una vaina que la vitamina no le llegue en el cerebro porque son ideas que te duermen ellos te dan la tablet dale para arriba nuevecita la tablet oye haz lo que tú quieras busca en internet busca en esto busca en los otros busca en los otros busca en los otros y te quitan la tablet son 300 son 300 de la tablet dice vamos para la TH y tú me das los 300 yo te entrego tu tablet y él la mete en la misma caja en la misma caja que viene la de verdad él la mete ahí otra vez y la mete en la mochila ya tú te engañado si ya tú vas para 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 ATM ya tú te engañado ya tú tú viste que la tablet está dentro de la mochila que es lo que la quiere enconder es lo que tú sacas el dinero tú le das los 300 al lado de la TH dentro del 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 trojetón ya tiene sus 300 en la mano y él saca la tablet nuevecita que no sé cómo demonios es que pegan eso que tú crees que fue la Apple que la hizo y tú le dices no la abre aquí abran el camión abran el camión porque acuérdate que tú sabes que uno está vendiendo esto rápido tú te vas con tu tablet contento óyeme y los tigres abren gas oígame cómo es y cuando tú te abriendo tu tablet en el camión lo que tú te encuentras una loseta una loseta de cemento adentro que cuando tú la abres ese cemento que tiene que le ponen el peso para que para que para que tú no sospeches por el camino que esté tan liviano y cuando ya tú lo vas a buscar ellos están 20 millas donde tú así lo estafan también no deje que nadie usted tiene que entrar preocupado entre preocupado rápido que usted anda en problemas y que usted quiere pelear así que usted tiene que andar si usted entró como la madre Teresa de Calcuta le van a hacer un lío porque los trojetos son vainas de calle es tigreaje que hay donde quiera es tigreaje como es la cosa dice y un moreno de una emisora ah bueno ese no me lo sé pero el de la tapita el más famoso mío el de la tapita con el granito de maíz ya esa es rubia mano tres muchachas que no tenían ni espinas como es que se dedican a robar tan fácil óigame ni espinas tenían a esa mujer en la calle ni Ernesto y están jugando y yo que pasó si yo hubiese entrado preocupado y rápido no todo el problema todo el problema entonces tengo el camión que se me colocó y sigo y sigo no me paran ahí no me paran pero que pasa venía con Jesucristo ese día y la miré y dice que como la puedo ayudar mira que estamos jugando y jugando no yo no juego yo no juego y me lo hizo así lentecito le metió el granito de maíz y me la volteó para acá y para allá donde está el maíz yo le digo mira era del medio pero era del medio y cuando yo wow very smart me dice ya tú eres bien inteligente sí me dice vamos a jugar 100 pesos el ego de hombre es una mujer que me está diciendo vamos a jugar 100 dólares óyeme bien ya yo quiero patorearme son tres los años de la locura yo dije bueno hoy nos vamos nos vamos a todas 100 dólares pues yo tengo yo tengo una dobladita de 100 aquí dije yo 100 dólares no me conoce que yo juego hasta la pica de ojo y tiro los 100 dólares ahí en el piso y me lo hacen así en el a la tapita y yo cuando ahí como que el falso contacto en los ojos el falso contacto en los ojos se me se me perdió un poco y cuando la levanto no había tapita y ella cogió el dinero rápido y ahí yo me di cuenta que andaban juntas se la pasó otra y otra y se metían para el trojeto 100 dólares quitados en menos de 15 minutos que 15 minutos el segundo el segundo yo me sentí óigame traicionado y ella si no es que tú la vas a buscar entre monte o la enamoras no confía en nada porque todo tiene un propósito todo a mí me lo hicieron los morenos en New York un día con la bocina y otro día con un jacket de leather también ese gasté como 400 óigame esas estafas son de madre esas estafas son de madre yo ni hablo con la gente ya óyeme yo tampoco yo ando preocupado como si el motor tuviera explotado y con la cara gritando como con problemas porque no quiero que me hable gente ya yo no quiero que me hable gente unos italianos dicen que tienen unas trajes porque son diseñadores y no le caben en la maleta y le dan el palo esa no me la han hecho pero ya yo no caigo ya porque es que si una gente se me acerca a mí yo no no y a veces uno pasa hasta por arrogante pero que son demonios que andan en la calle entonces ya uno no puede coger esa vuelta Alex buenas noches que me recomienda de hacer un lease con fines de compra en una compañía tiene que ir a fondo con eso preguntarle a otros que lo hayan hecho a ver si funciona no firmen lease que ustedes no conozcan analizarlo y ver que compañía es ese otro método de hacer dinero en este negocio también los lease pero hay lease que son mejores que otros entonces tienen que averiguar el de los trajes lejos no me lo han hecho el de los trajes no me lo han hecho a mí me han hecho de la cadena me han hecho del anillo pero ya yo estaba orientado con eso yo no he caído con los árabes cae así ya pero cuando a mí me hicieron la primera vez el del anillo óyeme y esos son tígeres que hacen photoshop porque esa gente son los más que saben de computadora de India para allá esos son los tígeres que más saben de esa vaina de computadora pero vea acá está el príncipe de Arabia Saudita digo yo el príncipe de Arabia Saudita óyeme con eso italiano y dónde están esos para ni pasar por ahí oye está frío para allá para mirar Juan Carlos Estrella saludo pero nosotros peleando contra el viento y la marea como siempre hay que seguir para adelante hermano ahora también tú sabes que hay muchas cosas son muchos son muchos engaños en la macarte ahí en Houston ahí en el 45 si no era si no era ahí una vez encontré a una mirándome así por el espejo a ver si yo estaba adentro para tocarme la puerta cuídese con ahorita yo me hice de mi primer camión con un list pero faltando seis meses lo saldé para que no me salieran con saltos y brincos hay que tener con mucho cuidado oye le llamaste a los Federico de una vez y dónde pero dónde que están esos italianos porque yo no sabía que ellos estaban con los trajes no me lo han hecho hola Alex buenas noches Alex dónde sería mejor ubicación para vivir Indianapolis o en el área de Juliet Illinois para nosotros los camioneros Juliet tiene más carga que Indianapolis no te digo Juliet sino Chicago Chicago es más bravo ahora Chicago es más caro también hay que ver qué es lo que tú andas buscando como te dijera que tú andas buscando pero no podemos discutir con quién tiene más carga de Indianapolis y Chicago porque Chicago es más ciudad ahora es más caro también y todo eso entonces no sé si es estilo de vida con 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 ahora Chicago está tres horas también yo cogí Indianapolis porque estaba en el medio de todo no digo que que creo voy a estar bien amén amén hey bu wow ya tenemos rato aquí ya casi estamos terminando chao na voy a tratar por ahí todavía están enbregado que yo sería estilo de vida más económico Chicago tiene suburbio grande liga grande liga pero Indianapolis es más económico es más económico y si tú quieres suburbio grande liga también lo consigues en donde en Carmel en Fisher ya eso es top of the line pero también tiene lugares que son un poquito más económicos como Avon Plainfield que son mucho más económicos buenas escuelas por ejemplo mi área las escuelas son de 7 para arriba 7, 8 y 9 son raras las escuelas las escuelas que lleguen a 10 puntos como la mide a 10 ahora en Fisher tú te vas a encontrar 8, 9 y 10 las escuelas en Carmel te la vas a encontrar 8, 9 y 10 la escuela que ese es el tope ese es el tope ya de ese es el tope pero en Avon hay 7, 8 y 9 que son buenas también entonces hay muchas cosas Richard Díaz dice saludable aquí mirando tu video con mi esposa manejando el día del eclipse el día del eclipse yo no sé si me toca manejar yo me voy a parar ahora 5 días me voy a parar mañana empiezo pero el día del eclipse es el día 8 ¿verdad? no sé no sé todavía pero cuando viene a ver todo en la casa todavía no 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 ni lo estoy pensando lo estoy dejando que va a ser un eclipse normal aunque me han taggeado un montón de cosas eh pero pero lo estoy dejando en el marco de la normalidad vamos a ver qué sucede ese día saludable ya se lo leí bueno yo me voy a hacer unos vegetales y pollos para descansar para mañana entregar mi carga en Kansas, Missouri gracias por el tiempo un abrazo hermanito hasta ahí caonabo oiga se trataba un rato y el queso ¿cómo va? ¿cómo fue la vaina aquí? un viejito blanco me ofreció 100 para ayudarlo a una caja para llevarlo hasta su jeep al otro lado de la calle en el medio de la calle me dijo tú estás muy fuerte ay papá ay que curva te tiraron ¿qué pasó? y te puedo mandar a correr dime ese guillo dame ese guillo y se lo llevó ay mi madre yo pensaba que era que querían hacerte un truquito pero también hay de esos viejitos raros esos viejitos raros que si hay locos en la calle tú te imaginas cuando crucé no lo volví a ver más wow hay muchas estafas yo no sé qué estafa nueva le han hecho o o pero hay muchas esa gente comen algo que le llega a las ideas no sé dónde de freír blanco y de hoja ah pero qué bien qué bien en mi país yo he visto cosas como que han hecho truquito y yo digo pero vea acá estos trucos ya son viejos allá estos trucos son viejos aquí hay creatividad creatividad los tigres tienen creatividad creatividad aquí oye hay un rejaria que tú no te puedes parar en indiana en el 74 que hasta policía están patrullando de tantas quejas que hay que te quieren picar los ojos los viejos óigame se lo digo la caja la caja llena de piedra ahí mi madre cuando usted viene a decir si nadie en el 74 que usted sube ahí si no te picaron el ojo ese día es porque estaban libres pero eso hay un monte por ahí Cincinnati está a media hora Indianapolis está a hora y media y por ahí no hay nada entonces son tigres que no tienen nada que hacer y te están observando cuando tú te vas a la derrearia y después que tú entras para tu camión ya tú lo tienes en la puerta en el carro tirándote besito lo estamos dando seguimiento a los tigres por eso el policía están ahí ahora ya son viejos todos con cana son viejos todos con cana ya y te empiezan a picar los ojos y a tirarte besitos ya también están ubicados todos yo estoy yo estoy diciendo vea acá yo me llegué a parar un par de veces y me topé con mensaciones me dicen después gente como no conoces tanto camionero oye Ale y qué es lo que pasa con el equipo Ricky Martin en la 74 ah caíte le dije yo óyeme y ya yo estoy viendo que hay policías constantemente ahí eso fue que lo reportaron eso fue que lo reportaron esos viejitos le tienen que decir cuando la tuerca le llena la grasa es porque el tornillo viene saliendo dice 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 esa está buena esa está buena sí pero se lo digo se lo digo yo óyeme si son diablonas es en West Memphis ay santísimo y allá en la le quieren tocar la puerta a uno no lo dejan dormir no puedo decir por aquí cuál es el truco que tienen que hacer para que no lo molesten ya para que no lo molesten si usted le tocó dormir ahí en West Memphis un día y no quiere que le toque la puerta a las 3 de la mañana ahí hay sus trucos ya aparte los letreros pero pero óyeme yo no me paro ahí ni a echar gasolina ni a echar gasolina me paro yo ahí lo que es la macarta en Oregon en Seattle en Washington tú no qué demonios no te han dormido aún tal y los cólicos ahí mi madre el café pone a uno malo no ya ya uno está curado ya a mí no me dan cólicos ya no ya oye esa tripa está ya grande liga yo podía comer el mercado de la vega allá allá y no no nada y me llevé un día no sé si fue la cuñada y a la esposa a comer allá y tuvimos que internarla en el hospital porque no estaba acostumbrada a comer esa vaina porque pero ya uno ya 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 yo es raro los cólicos ya uno está acostumbrado tiene que ser algo raro raro pero hay tigres que si le dan todavía pero al principio si eso no es fácil al principio eso no es fácil la caja llena de piedra ¿cómo sería ese truquito? ese truquito yo no lo conozco ese nuevo para mí es el truquito de la caja de piedra ese nuevo diablo me llamó mi hermano si si diablo para avisarte si acaso oye nosotros nosotros hemos tenido un año difícil con los papás de nosotros hemos tenido un año difícil con los padres de nosotros porque mi papá biológico yo me crié con él pero mi padre tuvo otros hermanos perdón yo tengo mi padre tuvo otros hijos que son mis hermanos de padre pero en el caso de doña Francisca que fue la primera esposa de mi mamá se volvió a casar y don Bolívar es papá de yo sí también es papá de mi hermano los criaron pero qué pasa que el papá de mí era de tanto respeto de tanta cosa que ese señor también es papá mío ahí no había pleito de nada no había nada y Bolívar para mí también es un padre me dice que está en una situación se me hizo raro tengo como tenía par de semanas que no hablaba con mi hermano y él no escribe por whatsapp yo sí se crió se crió en estados unidos y él él testea más pero cuando vi el mensaje de whatsapp me sorprendió el mensaje de whatsapp me sorprendió y parece que su papá o su padrastro digamos su papá está en un estado grave también está en un estado grave entonces este año ha sido difícil difícil y es importante que nos preparemos que compartamos con nuestros padres a tiempo por ejemplo mi mamá tengo tres meses que no la veo del día del velorio si voy como tres meses y cinco días por ahí más o menos yo tengo que ir allá dominicano hacer un esfuerzo abrazarla llevarla a un guasaje río a ver las vacas para que usted vea ya no han vuelto a ver la vaca más no han subido para allá no han subido más para la loma después que ellos no han vuelto para allá no han vuelto para allá entonces voy a tener yo que ir para llevarla para llevarla a que se despeje y todo ese tipo de cosas entonces oiga es difícil es difícil pero cuando uno comparte con ellos uno casi no grita uno está más fuerte porque uno compartió con ellos y la la muerte es parte de la vida pero a veces cuando uno está más apretado y más lío hay es que más 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 veces le pasan esas situaciones pero es algo difícil yo perdí a mi viejo el año pasado wow yo estamos igual hermanito pero espérate pero ¿quién es que está ahí? Miguel pero ¿cuál Miguel? porque Miguel Miguel mi hermano tú también Miguel pero tú no sabes que el viejo se me fue también no me diga eso hermanito ese me conoce a mí desde mi infancia desde la iglesia pero es mi hermanito Miguel que está ahí porque yo voy a ser Miguel Cordero yo estoy ciegato no me diga eso si tú supiste ¿verdad? tú no sabías que papi se fue eso oh men no entendí si yo sé yo tú me llamaste si es verdad verdad porque ya yo tengo la mente mala y ahora lo de Bolívar no estaba esperando lo de Bolívar no estaba esperando lo de Bolívar y tengo que tengo que tengo que llamarlo voy a tener que llamarlo ahora no 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 estaba esperando lo de Bolívar porque oye el viejo Bolívar para que ustedes vean yo tengo muchas madres muchas 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 madres y muchos padres porque doña papi se casó tres veces tres veces y la mamá de Araceli y Eli que son mis hermanas me quiere con un hijo también y doña Francisca me quería como un hijo también ya falleció también y ahí no había problema era como si fuera una sola familia pero los viejos los viejos están llegando parece le está llegando el tiempo wow lo más difícil que yo vivía en la camionada fue lo del 2011 quedarme solo yo me divorcié el mismo día que se me fundió el motor no me divorcié sino no he vuelto a dormir con esa mujer más entonces imagínate tú comprar un camión de 54 mil dólares un par de meses antes prestado con el dinero de la suegra oye bien se explota el motor lo vendo en 5 mil dólares y ahí mismo cada quien por su lado oye eso fue fuerte eso fue fuerte lo de mi papá también lo de mi papá también yo estaba en Nebraska esa noche estaba en Nebraska esa noche tú sabes dónde estaba yo esa noche en Lincoln Nebraska que casi no voy a Nebraska yo y estaba poniendo el el tele la cabeza en la almohada y sonó el 809 pero ya yo sé que él viene malo pero que papi era un morir y vivir era un morir y vivir y fue mi hermano me dijo ya ven que el viejo el viejo no no está no está bien no está bien pero él a las 3 de la tarde me había dicho yo no me estoy muriendo yo estoy para firmar con un equipo el brazo está ready yo estoy ready los pulmones están ready así mismo me lo dijo no vengan hasta cuarto para acá en pasaje y cosas que todavía no me estoy muriendo me dice él pero que pasa el hermano mío un observador el que vive allá Héctor y me dijo vengan y nos reunió por la tarde ya en otra condición él me dice temprano no vengan para acá que yo no me estoy muriendo pero ya a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde ya está en otro tipo de condición en otro tipo en otro en otro cuadro clínico dicen los doctores entonces yo iba manejando yo no me llamaron ya yo he hablado con él yo llevo la mente que todo sigue normal una condición crítica estable y cuando yo veo el 809 y yo conchule se murió el viejo digo yo mi mente se murió el viejo pero tengo que estar fuerte yo no le he contestado así a Héctor todavía digo yo se murió se murió tú estás fuerte compartiste con él te portaste bien qué pasó le contesté con actitud qué pasó dime se fue no no pero ven ven para acá entonces manejar yo sin hora devolverme para Indianápolis a preparar maletas porque iban a comprar pasajes y no lo compramos para comprar pasajes de emergencia mi esposa no iba a querer que yo fuera solo quería verlo también mis hijos y todo ese tipo de cosas fue los otros días y preparar toda esa vuelta para irme para allá llegué a las dos o tres de la mañana llegué a Indianápolis y el vuelo era a las siete el primer vuelo me acosté como dos horas me levanté lo llamo todo está bien todavía y cuando llegamos a Nuer mi esposa me da la noticia que parece ella le entró el whatsapp primero que a mí a mí no me dijeron que ya era que ya se va a ir eso es difícil es difícil y y y ya las últimas palabras que yo le dije por la mañana también yo papi no se muera espéreme yo le dije espéreme para que para que lo para que podamos que sea despedirse ya entonces ahí ya reconoció que él estaba en una etapa crítica él mismo y yo no se muera todavía yo voy para allá y y ya yo escuchaba el el resoyo del del oxígeno él me decía ok ok yo no se muera todavía espéreme déme un chance pero ya cuando cuando eso cuando ya llegamos al al segundo vuelo ya era demasiado tarde ya había descansado ya había descansado entonces yo le recomiendo yo que yo por lo menos estoy tranquilo porque yo iba y compartía con él yo imagínate yo comparto con el viejo Bolívar saca unos tiempos para llamarlo y no es el papá mío hay un tío mío que me le cortaron un pie por la diabetes y la diabetes eso es lo peor y yo saco tiempo para hablar con él duró hasta tres horas hablando con él ahora lo mandé a sembrarme dos mates de coco de la mate de coco de él a mami le mandé a sembrarme de coco de los de papi y a él le mandé a hacerme dos matas de coco para llevármelo para loma pero es para yo irlo engañando para que tengan una motivación el otro día me llamó oye ya están secos los cocos entonces los voy motivando ya mi tío se va en el futuro y casi no hay lágrimas porque hicimos lo que uno tiene que hacer en vida yo creo yo creo mucho en eso entonces ¿cómo se llama? hay que aprovechar el tiempo y compartir ese es mi mayor consejo coche Miguel y lo siento lo siento mucho mi hermano mañana yo yo te llamo ahorita yo te llamo no sé si estás trabajando muchas felicidades también por tu bebé y espero que el amor de Dios nos acompañe eso es lo más que yo le deseo a todo que esté pasando por una situación saludos desde Chile como una del bloque del sector del Loma Turbas un abrazo a Chile no conozco ese país todavía me encantaría ir ah después me llama como sea yo creo que eso es lo más importante vamos a ver cómo siguen las cargas ya mejoraron todavía José todavía disfruten la familia compartan ríanse hablen del con pan macau con café con leche y la felicidad de tener familia no tiene precio eso sí es verdad eso sí es verdad es ahora ahora es el momento yo le dije en tiempo atrás que yo no voy a discutir con nadie es lo primero no quiero discutir con nadie no tomé la decisión de no discutir con absolutamente nadie y aprovechar el tiempo y que eso detallito con hermanos y cosas no eso no no qué es lo que está pasando vamos a resolver esto vamos a hablar vamos a abrazarlo con tío con madre y padre eso no debe lo que debe haber es una unidad y tratar de de resolver de resolver los problemas no no dejar cosas para mañana porque yo siento que eso le hace más daño oye pero no no sé todavía están escribiendo los box familia gracias yo le voy a dar un toquecito a mi hermano a ver si hay que dar la vuelta por allá por no yes como lo dijera nadie buenas noches yo no hay palabras de agradecimiento a todos a miguel que está por ahí a jose pérez a leo que está por ahí también a caonabo a freyli a los muchachos todos que están allá abregando con los quesos muchas gracias rico no hay palabras de agradecimiento activo los tigres están pagando los motores pacas como así se está pagando eso fue un Zambul mexicano no entendía pero muchas muchas gracias buenas noches y les deseo un sueño reparador para todos yo casi me voy a tirar pero voy a a llamar al hermano ahora un abrazo y muchas gracias no hay palabras de agradecimiento buenas noches